Vamos a comenzar con la sesión 3, modelado del campo de gravedad terrestre. Avances y actividades necesarias para apoyar el desarrollo del sistema de referencia vertical unificado, modelado del campo de gravedad terrestre y absoluta en los países de Sirgas. A continuación se presenta la señora Mariana Inoue con el poster Evolución de dos sistemas altimétricos en el ámbito de Sirgas, contextualización histórica y contribuciones. Buenos días, mi nombre es Mariana Inoue, soy una estudiante de maestría en la Universidad Federal de Uberlândia, en Brasil, y voy a presentar mi proyecto titulado la evolución de los sistemas de altura en el ámbito de Sirga, contextualización histórica y sus contribuciones, que tiene como objetivo presentar la línea de tiempo del Grupo de Trabajo 3, así como que tenemos trabajado en relación a la implementación del ICHER-RIF. La línea de tiempo tiene algunos puntos que considero importantes, como la creación del Grupo de Trabajo 3, hace 25 años, en 1997. En 2001 tenemos la recomendación para la reducción de alturas normales, en 2015 el establecimiento del ICHER-RIF, conforme a la resolución número 1 del IAHE, las resoluciones de Sirgas en 2016 y en 2017 sobre acciones y avances en la implementación del ICHER-RIF en la región, así como en 2021 el desarrollo de las guías para la implementación del ICHER-RIF. A lo largo de los años tenemos, para evaluar lo que tiene sentido a lo largo de los años, un trabajo, un estudio bibliométrico de palabras claves en relación a la palabra clave Sirgas, donde se evaluó las palabras claves que se entienden en relación con sistemas de altura, donde tenemos tres nodos importantes. Lo primero, en la color púrpura, en que se destaca la palabra datum altimétricos, que se interliga con superficie topográfica, alturas, satélite altimétrico, y también tenemos lo tercero nodo en amarillo, que se relaciona con la palabra corrección de superficie, en que tenemos las palabras nivelamiento GNSS, ICHER-RIF, o IGN-6C4. Y también tenemos lo tercero nodo, donde tenemos en la color verde, en que la palabra alturas físicas se interliga con sistemas de alturas geotésicos. Los años de publicación, las colores se mudan conforme a los años de publicación, y mi trabajo se evaluó a través de la base de datos escopos. Otro estudio bibliométrico que se realizó fue en relación a la cantidad de desvazes que se utilizó las palabras claves en artículos científicos. Antes y después de 2015, año de publicación de ICHER-RIF, donde cuanto mayor es la palabra, más veces se citó en artículos científicos. Después de 2015, tenemos la palabra gravimetría, donde se tiene que la palabra fue más veces citada, utilizada. En cuanto a lo que tenemos haciendo para la implementación de ICHER-RIF, tenemos algunas preguntas en que se comparó el potencial de gravidad de cinco modelos de geopotenciales con el modelo de REOID-REOID-2021. No tenemos valores homogéneos, principalmente en la región de los Andes. Y los modelos más nuevos, como el SGG-UGM y el XGM-2019, apresenta los mejores valores. Por eso tenemos que el grupo de trabajo hace 25 años ayudando a los países en la implementación de alturas de sistemas modernos, así como elaboración de documentos técnicos. Gracias. Muchas gracias. Pasemos pasar adelante al señor Mike Bebys con su presentación, perspectivas de la red de gravedad boliviana. Gracias. 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 For the last 13 years or so, my colleagues and I have been collecting gravity data in the Andes to put into future versions of the Earth Gravitational Model, EGM. For more than 10 years we were collecting data in Bolivia and now with IGM and later Cofedena and more recently been working with EJAC doing the same thing in Colombia. So the outline of this talk is, the most important part is this notion of a high redundancy measurement strategy. It's difficult to measure relative gravity well, particularly in mountains and places with poor roads, slow roads. Then I'm going to talk a little bit about the Earth Gravitational Model 2008. And then I'm going to focus on the Bolivian Network because the Bolivian Network is finished. So it's a very mature solution. And I'm going to show you how we can use this model to see the prediction errors made by EGM 2008. We can learn how good this model is and start to inquire as to why there are errors. So a surface gravity network is formed by combining a dense relative gravity network and a sparse absolute gravity network. Our goal when we began work on the Bolivian Gravity Network was to keep the standard errors for gravitational acceleration, or G, to half of a milligall or better at the weakest stations, not at the best ones. So, for example, in this particular network, this is almost certainly going to be the weakest because it's furthest from an absolute station and also it's on a hanging line that doesn't close. So our strategy was to adopt a measurement protocol, a new protocol that minimizes the errors in the gravity solutions for each survey line or survey segment. This segment is the basic component of surveying. It should go backwards and forwards, usually in one day. In the case of us in Bolivia, it was in two days, one day forward, one day back. So each survey line has to be closed by making one or more repeat measurements in order to estimate the gravimeter drift rate. So this picture represents what would happen if you were measuring gravity at a fixed point. So you just have the gravimeter here and you measure for two days. The first thing you notice is the tides. So the blue line would represent the measurements coming out of the relative gravimeter. The red is a model for the earth tides. If I subtract the earth tides, then I have this straight line. Gravity seems like it's changing. But of course, this is not real. Gravity is not changing when you remove the tides. This is the gravimeter drifting. If I had a different gravimeter, that line would have a different gradient. So we must estimate the drift rate, which I'm calling little r, of each gravimeter every day or two to remove this drift from the measurements. Otherwise, it will contaminate the measurements. So this is the traditional approach. Imagine you have six gravity stations. You take your relative gravimeter. You start at station one. Then you go to two, three, four, five, and six. And then you go back and remeasure the first station. This is the closure. So if the total round trip time, the total time is big T, that's the time between the first measurement at station one and the last measurement at station one, if we take the difference between the two gravity measurements and we divide by T, that's the estimate for the drift rate. And once we've got that, we can remove the drift from the other measurements and determine what is a gravitational variation versus some combination of gravitational variation and drift. So what's the problem with this strategy? There's a couple of ways to make this argument. I think this way is the easiest way. What we're really measuring with a relative gravimeter is the change in gravity from one station to the next. But there's no absolute gravimeter in this line. It's floating. So what we're really measuring is the change between station one and station two. I call this delta G1, 2. And then 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Then we go back and we measure the change from 6 to 1. So what do we have? We have six measurements. So in the top box, I put the M to indicate it's a measurement. So there's six measurements. What are we really trying to find when we do the adjustment? What are we trying to estimate? There are six unknowns. Actually, only five of these are independent, right? So I need to know delta G1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. If I know those, I don't need to estimate 6, 1 because it's controlled by the other five, right? So what I really need to know is five delta Gs and the drift rate. This is the problem now. We have six measurements and we have six unknowns. There's no redundancy. The number of knowns equals the number of unknowns. This is a problem. What's wrong with nodes redundancy? Let's go back and imagine what we learned in high school or in university about least squares to straight lines. Here's some red data points. There are 11 of them. And there's a least squares line, least squares fit. It's the diagonal line, right? And this model is a linear model, Y equals A plus BX. X and Y are the variables and A and B are the coefficients of the model. Okay, so it has two coefficients. Now, in this case, you can see there's a scatter. The scatter, RMS scatter is about 1.5. So in summary, there are 11 observations. There are two coefficients to be estimated. That means there are N minus M. So N equals 11. M equals 2. There are N minus M or nine independent residuals, right? And that's what enables us to have a good idea about how well does this model fit? This quantity, N minus M, is often called the number of degrees of freedom in the residuals. It's the number of independent residuals. It's the real information you have about the noise. Now, in this case, these two coefficients are reasonably well constrained because N minus M is much bigger than M, right? We have nine independent residuals, but only two things to estimate. So it's okay. But it's not okay if N minus M is equal to zero. What if we had just two of these data points? Well, we'd fit a different line. Now, the number of observations is two. The number of coefficients is two. The number of independent residuals is zero. So we have a perfect fit to this data. But we can say nothing about the uncertainty in A and B. Actually, if you want to say something, we'd have to say that A was 2.87 plus or minus infinity. And that B was 1.364 plus or minus infinity. This is the problem. When you, if you don't have any, if N minus M is not a pretty big number, you'll never really know how well you're doing. It's not just that this solution is bad. It's that we have no idea how good or bad it is. That's the real problem. And it's not just a problem when N minus M is zero. Well, when N minus M is a small number, much smaller than M, for example, it's a big problem. So to address this problem, we address, we formed a new measurement protocol. So now we measure every station going forward. So the bottom line of arrows, it's the forward measurements, and then every station in reverse. What does this mean? It means we have six forward measurements. We have six reverse measurements. What are we estimating? Well, the same as before, six, because there's five delta G values and the value of R. So in summary, we have N equals 10, M equals 6, N minus M equals 4. And that's what you want. Now we're away from zero. That's an improvement, but still not great. So what we do is we use a minimum of two gravimeters. In Colombia, we're using three or four, typically, because the ground is noisier there. So in this case, you have 10 forward measurements, because you have five with the first gravimeter and five with the second gravimeter. You have 10 reverse measurements, five with each gravimeter. And what are we estimating? Well, as before, we're estimating the five values of G, but now there's two drift rates, the drift rate of gravimeter A and the drift rate of gravimeter B. So in summary, we have N equals 22, M equals 7, N minus M equals 13. This is a much stronger place to be statistically. And of course, you can use more. As I said, in Colombia, we were routinely using three or four gravimeters. So if you have three gravimeters, for example, N minus M is 22. If you have four gravimeters, N minus M is 31. The result of this strategy is more work, is massive redundancy, many more residuals than stations. And what this means is you know exactly how well you're doing. So here's a picture of the Livia network. So. On the left, I'm color coding the height. So the highest station is about 5,400 meters. The lowest station is about 50 meters. You can see in the histogram on the bottom right, there's two peaks. There's one peak, which is the lowlands. So the lowlands are the dark blue stations in the map. And the other peak is in the altiplano, that tall, high flat area, which is the yellow colors in the map. Okay. And in between those two, you have the zone of the valleys. These valleys are very, very deep. Like you see in this picture. Sometimes these valleys are one and a half kilometers wide at the top, one kilometer deep, and 100 meters or less at the bottom. And the roads either cling to the sides of these cliffs or they run along the bottom. So this is showing us now the standard errors that came out of the adjustment. So the bottom is in milligals. So each station has a solution. Each station has a standard error for its solution. The standard errors are typically 0.1 milligal or 0.15 milligal. They're small. And you can see the largest one, 0.35. So that means that we accomplished our goal. The whole network should have solutions with errors smaller than half of a milligal. So now that we have this solution and the errors are very well controlled, we can predict, we can use EGM and predict what gravity should be at those stations according to EGM. And by difference in them, we see the prediction error. So this now is showing you the difference between the, this is the, 150, 200 times bigger than the measurement error. Almost all of the difference between the EGM prediction and the observation is an error in the prediction. There's almost no error in the data at this scale. What we can see is that there are some biases. There's an average difference in the predictions and the measurements. And you can also see that there are a significant scatter. So in this case, when we combine all of Bolivia, the highlands and the lowlands, the typical level of scatter, the RMS scatter is about 26 milligal. So that was a little bit bigger than we expected. It's interesting to see how does it change in space. I mean, why is, why are the errors so much larger than the measurement errors? In part, it's because most of this data did not go into the model. It was collected after the model was made. So a lot of the data that went into EGM in Bolivia were actually simulated data by modeling the topography. This is called residual terrain modeling or RTM. So probably a lot of this is RTM error. The other problem is resolution of the model. So this equation you're probably more familiar with is a representation of financial fields in terms of spherical harmonics. It's called latitude. Lambda is longitude. You can see there's a summation on the little n. That's the degree of the expansion. There's a summation on little m. That's the order of the expansion. And you can see that this, to get a perfect model, you would need an infinite series. But we have to stop at some point. And we stop at the first summation at big N. This is called the truncation value. It's N max, right? That controls the number, the resolution of the model. So EGM has big N equal to 2,190. So that means it has 4.8 million coefficients. If you look at how the resolution changes, the picture on the graph is showing the minimum wavelength you can resolve, the minimum wavelength you can see with this model, as a function of where you truncate or cut the expansion. And the spatial resolution is typically defined as the half wavelength. So what this means is EGM 2008 nominally has a resolution of 9 kilometers. So we can see if resolution is a problem. The reason why they have so many coefficients and N is so big is the idea that you want the model to follow the gravity. In mountains, gravity changes very, very fast. So if you will follow it, the model is going to be able to bend and twist, right? It's going to be able to follow the data. So if the model's minimum wavelength is too small, it can't change fast enough to follow the data. So the idea is push up big N as much as possible to make your resolution as good as possible. At this level, we have nominally a resolution of 9 kilometers. But we can truncate the expansion early. And if spatial resolution is a problem, when we truncate early, the measurement error will get worse, right? So what we did is we took, there's a CDF, the cumulative distribution function for height. We realized that one third of our stations had an elevation lower than 430 meters, one third higher than about 3,695 meters, and one third in the middle. So what I'm plotting here, by the color, the lowlands are the green dots, the highlands are the red dots. Five minutes left. Yeah, blue dots are in between in the valleys. So what you see is there's a, as you cut the expansion, the biases get worse in the mid valley, in the zone of the valleys. And the same with the dispersion, the same with the scatter. What's happening is these valleys are three kilometers wide. And if your model has nine kilometers or 15 kilometers at the end of this expansion, it just can't follow the data. But the other two areas, this is not a problem. So there's more than one cause of problems. So in conclusions, here's a picture of two of our geodetic commandos, Hernan Guerra of IGM, Arturo Echelar, both with their gravimeters. Our massively redundant measurement protocol allows us to adjust the gravity network with standard errors near 0.1 or 0.15 milligalus. Our measurement errors are about 100 times smaller than EGM's prediction errors. So this enables us to assess the nature of EGM prediction error, and that's something we're doing now. It also tells us that when the Bolivian gravity data are assimilated into the next version of EGM, it will provide a major improvement for the national geoid and for Bolivia's height systems. So if you're interested in this notion of redundant strategies, redundant field protocols, and you would like some advice or you'd like some help, please contact me at the meeting or one of our team members, Paola Montenegro, is here, and you can also connect to the project like that. Thank you very much. Thank you very much to you. Vamos. We don't have any questions. Thank you, Mike. A continuación, la señora Gabriela Cordero hará su presentación sobre actualización de información de bancos de nivel Costa Rica. Buenos días. Nosotros, bueno, voy a hablar de nosotros porque somos un equipo de trabajo. Hemos venido actualizando junto con el Geográfico Nacional la información que tenemos de los bancos de nivel. Bueno, para esta presentación hemos dividido cuatro componentes, una parte que es los antecedentes, cómo nace todo lo que se tiene, cómo hemos trabajado la parte metodológica, qué es lo que hay en la actualidad y hacia dónde queremos proyectarnos. En la parte de antecedentes, pues, al igual que todo Latinoamérica, hay mucha información. Pero, dónde está sistematizada, ese es el componente que nos ha hecho falta. Entonces, si lo notan, nuestra red viene en 1940, 1950, 60 aproximadamente, por medio de diferentes instituciones. No es un dato que se ha hecho directamente de Costa Rica, sino que ha sido colaboración internacional. Es ahora que la universidad se une al Geográfico Nacional para tratar de actualizar esta información debido a los escasos recursos que existen en nuestro país. De esa red se conoce en históricos cuatro mil setecientos ocho puntos. Esos puntos, a la hora de irlos a localizar por diferentes proyectos, los podemos ver distribuidos de esta forma en el mapa. O sea, prácticamente tendríamos una cobertura total. Sin embargo, cuando hacemos la localización de ellos, no existen esos cuatro mil y tantos puntos, sino que existen. Doscientos cincuenta y un puntos localizados. O sea, nuestra red disminuye totalmente. Si lo vemos en esta imagen, esta es la información que nos ha quedado. Esto es lo que tenemos actualmente y del cual tenemos que trabajar. Actualmente, al día de hoy, tenemos doscientos puntos que ya fueron medidos. Y aclaro, la medición que se le ha hecho es satelital. No se ha hecho ninguna nivelación geométrica para complementarlos. Y si lo vemos en esta otra figura, ese es el faltante que tenemos, donde los puntos rojos significa desaparecieron. Y desaparecieron de hace dos años que fuimos al campo. Estaban. Al día de hoy, que han desaparecido. Entonces, la red empieza a disminuirse. Los puntos que tienen triángulos blancos los levantó la semana pasada un grupo de estudiantes. Entonces, ya están procesados. Perdón, ya están medidos. No así procesados. Pero ya los logramos localizar. Quedando únicamente los puntos que están en el centro del país para realizar mediciones próximamente. De esos puntos, nos quedan cincuenta puntos por medir. Entonces, esto por lo menos ya sería una información que sirve para el geográfico nacional. Tener la información de lo que sí logramos encontrar en el campo. Ok. ¿Qué se tenía? Estas fichas. Sí, yo creo que estas fichas las tenemos casi que en todos los países. O sea, una información base. Una información que no nos permitía espacialmente ubicarnos correctamente. Sino que incluso hasta la fotografía. Podemos evidenciar dónde está cada uno de ellos. Cosa que es el producto final del proyecto. El proyecto parte del insumo de los datos ya recopilados de 1965. Donde se tiene una red vertical en conjunto con datos gravimétricos. Pasó una gran época en la cual no hubo mantenimiento para esta red. Y fue en el 2008 donde empezamos a acercarnos nuevamente al geográfico nacional. Con, vamos a decirlo así claro, con la integración de Álvaro en el geográfico nacional. Entonces hubo mayor acercamiento. Y a partir de eso, todo el trabajo que se ha hecho desde la universidad. Aclaro. Es trabajo académico hacia el aporte del geográfico. Hemos desarrollado tres proyectos. En estos tres proyectos está implícita la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ambas escuelas de topografía son las que están trabajando a recuperar toda esta información. Se desarrollaron en los últimos años, en el 2018, 2019, 2020. Y estamos en desarrollo tres proyectos que son los que hemos permitido localizar las coordenadas elipsoidales para cada uno de ellos. ¿Qué se hizo? Pues, lo que ya ustedes habían hecho en algún momento. Es un histórico. Coger una pala, coger las fichas, un receptor satelital y vamos al campo a buscarlos. ¿Dónde están? No sabemos. Hay algunos que más o menos encontramos con errores hasta de tres kilómetros. Otros que cuando se consultaba sencillamente nos decían, sí, yo lo tengo. Pero lo habían sacado, lo habían guardado en la casa porque les dijeron que era de mucho valor. Entonces, eso es muy normal y yo creo que es una cultura casi que latinoamericana. Y con mayor auge en Costa Rica. Porque si lo recuerdan, nosotros no tenemos milicia. Entonces, nosotros no tenemos una autoridad que nos va a decir, aunque tenga el rotulito, no quitar. Lo quitamos y lo guardamos. Entonces, eso encontramos muchos guardaditos en la casa. Tenemos puntos de diferentes tipos, como lo ven en la imagen. Placas, pines, mojones y muchos destruidos. Eso fue lo que quedó. Ahí, por lo menos, un histórico para tomarle la foto y decir, ahí estaba el punto. Estuvo en algún momento. Esa información, toda la medimos satelitalmente a partir de enero. Empezamos con la parte gravimétrica que esperaríamos que en dos meses logremos realizar la medición. Finalmente, esos datos lo que hacemos es sencillamente, con una comparación previa que se hizo de resultados, reemitirlo a la página de Canadá con el PPP. Tenemos los datos y actualizamos la información. ¿Qué sale de eso? Una ficha actualizada. Si la comparamos en la anterior, era una ficha literal y tal vez no me llevaba al lugar. Ahora, por lo menos, lo que hacemos incluir es un poco de información combinada, literal, gráfica y numérica, que me permita localizar dónde está cada uno de estos puntos. Y tenemos una base de datos en la cual está toda la información gráfica, numérica, en los sistemas de proyección que tiene Costa Rica, y la información si tenía un historial o no tenía historial de acuerdo a la información del Geográfico Nacional. Además, la indicación del PIN para poderla localizar fácilmente. Referente a la parte de la gravedad, nuestra red es relativamente nueva. Tenemos 18 puntos que hacen cobertura a todo el país, y esa es la red absoluta que nos va a permitir brindarle a cada uno de nuestros puntos esa información. Entonces, a partir de esos puntos, nosotros vamos a tener toda la actualización de los bancos de nivel, la densificación con gravedad para cada uno de ellos, y la segunda etapa, el mantenimiento. Esta información queda libre para el Geográfico Nacional una vez que el proyecto culmina, que esperamos que sea para marzo del 2023. Y queda libre tanto para el Geográfico, datos crudos, que ellos pueden trabajar perfectamente, y para la población civil, datos procesados que puedan hacer uso de ellos. Nuestro equipo de trabajo, por ahí lo hablábamos, la semana pasada, con el taller vertical, aprovechamos la academia, y aprovechamos el interés, motivación de los estudiantes, a contribuir en el desarrollo del proyecto, porque somos dos personas las investigadoras en el tema, y dos personas no podemos hacer todo. Aparte de eso, tenemos muchas otras tareas que hacer, y nuestros grupos de estudiantes, por ahí andan dos de ellos, que han participado en el desarrollo del proyecto. Falta, falta mucho, pero creemos que sí lo podemos lograr a corto tiempo. Y eso sería, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? No, ¿tenemos consultas? No. Gracias. Muchas gracias a usted. A continuación, el señor Dennis Enríquez Hidalgo, realizará la presentación, validación del método de nivelación GPS, mediante el análisis de gradiente de ondulación geoidal. Casos de estudio Ecuador. Bueno, buen día. Buen día con todos. Resulta súper interesante el conocer cómo para obtener un orden es necesario previamente un caos. Y además de esto, y con una correcta organización, todo puede entrar en sintonía. Hemos puesto este ejemplo que muestra súper claro lo que digo. Pero, más que nada, ¿por qué mencionamos esto? Nosotros, a partir de estos datos, como ven, están súper dispersos. Tal vez no se llegaría a entender el por qué lo que hemos colocado. Una organización adecuada. Y, digamos, estos datos corresponden a este mapa de Ecuador, que tiene cerca de 300 mil kilómetros cuadrados. Podemos llegar a obtener resultados que se acomoden de esta manera. Lo voy a explicar más adelante, pero la importancia de este proyecto es, en el campo práctico, que venimos a ahorrarles dinero prácticamente. O sea, esto va a ser súper interesante porque en nuestra investigación se trata de variar un método que no es tradicional, que es el método de nivelación GPS, mediante el análisis de gradiente de ondulación geoidal. ¿Por qué les digo que vamos a ahorrar dinero? Es prácticamente porque una nivelación geométrica conlleva excesivos, en ciertos casos, recursos económicos, logísticos y también de personal. Entonces, con este estudio hemos logrado resultados súper buenos y los vamos a conocer más adelante. Está publicado, entonces ahí tienen un QR para su visualización. Es necesario partir cómo está el reglamento, las normativas en nuestro país. Creo que en el de todos, ¿no? Oficialmente tenemos el nivel medio del mar como nuestro plano de referencia, sí, para las alturas. Materializado a partir de un mareógrafo. En nuestro caso se encuentra en La Libertad, en Santa Elena. Y claro, toda la red de control básico vertical se ha materializado a partir de este hito, de este datum y mediante nivelación geométrica por todas las vías del país. ¿Qué problema nos encontramos? Por ejemplo, para específicos proyectos de ingeniería, emplear una nivelación geométrica no resulta factible. Por lo que decía en un inicio que es costosa, sí, involucra algunos recursos. Y además de estos, si empleamos únicamente un GPS, vamos a obtener alturas referidas al elipsoide, que son alturas geométricas, ¿no es cierto? Entonces, con esto, esto varía totalmente del nivel medio del mar, entre el elipsoide y nivel medio del mar. Para proyectos específicos no se puede contemplar eso. Entonces, lo que perseguimos aquí es la determinación de coordenadas sobre el nivel medio del mar, únicamente utilizando GPS. Entonces, por eso como objetivo hemos tenido el de validar el método de nivelación GPS mediante el análisis de gradiente o variación de ondulación geoidal para obtener alturas referidas al nivel medio del mar. Todo esto bajo una hipótesis de, concentrándonos en los proyectos prácticos, que vamos a obtener errores inferiores a 5 centímetros comparando nivelación tradicional con nivelación GPS. Que es algo, algo súper bueno, o sea, podríamos considerarlo bastante. Que estos errores dependen de la zona de variación de ondulación geoidal y que también el error va a depender de la distancia a la base a la que se encuentra. Entonces, en resumidas cuentas, la hipótesis nos dice que a mayor gradiente de ondulación geoidal y distancia a la base existirá un mayor error en altura. Para explicar un poco el método de nivelación GPS, vamos a analizar el modelo matemático. Y partimos de la fórmula tradicional, ¿no es cierto? La que, bueno, a mí me explicaba mi profe en geodesia 1. ¿Qué es la altura? Bueno, en este caso vamos a considerar la altura nivelada para calcularle, como la altura geoidal, ¿no es cierto? Altura elipsoidal menos la ondulación geoidal. Todos estos insumos hemos tomado del eje M08, ¿sí? Si empleamos únicamente esta ecuación, podemos obtener alturas referidas al geoidal, ¿no es cierto? Entre comillas, hasta lo consideraríamos como nivel medio del mar. Bueno, pero eso sí, siendo específicos. Este viene acompañado de un ruido o un error estocástico. Entonces, ese error es el que no nos permite, digamos, tener una certeza en las mediciones. Entre dos puntos, por ejemplo, aquí consideramos punto P y punto Q, siendo la altura nivelada del punto P, la desconocida, armamos un sistema de ecuaciones. Con este sistema de ecuaciones, lo que nos va a permitir es eliminar, bueno, minimizar el ruido estocástico, el error estocástico y obtener el modelo matemático de la nivelación GPS. Bueno, Ya, teniendo esto, lo que sigue es la metodología de campo. Como les indicaba, este es un trabajo súper práctico. Entonces, ¿qué fue lo primero que tuvimos que realizar? Un mapa de gradiente o de ondulaciones geoidales. Este es el derivado del modelo EGM-08. Y prácticamente fue el emplear un SIG para hacer un mapa de pendientes. Sí, entonces ahí vamos a conocer la variación de la ondulación geoidal, que es lo que más nos interesa en este proyecto. Con esto, definimos zonas homogéneas. Definimos, en función de diversas bibliografías, cinco zonas homogéneas. Probamos con tres, probamos con siete, pero cinco fue el número ideal. Lo que siguió fue un plan de muestreo. Aquí seleccionamos algunas... Bueno, voy a pasar. El modelo EGM, gradiente de ondulación y zonificación del gradiente. Entonces, aquí tenemos las cinco zonas que realizamos. Y por eso, la más fuerte, o sea, la pendiente más fuerte se encuentra, por lo general, en estribaciones de la cordillera. Tanto la oriental como la occidental. Y aquí también hay la otra cordillera. Seleccionamos las líneas en función de cada una de las zonas. Sí, por ejemplo, aquí tenemos zona cinco, justo en la parte roja. Zona uno, acá en la parte más clarita. Con eso, bueno, hasta ahí. Con esto, lo que hicimos igual fue un plan de muestreo de las placas. Y aquí resulta también chistoso, según lo mencionó Gabriela en la anterior exposición. Que igual nos pasó lo mismo, que íbamos buscando placas y creí que solo era de Ecuador. Pero hemos sido de todos. Y igual se habían metido como que la placa a su casa y la tenían ahí por ser súper valiosa. Entonces, con esto lo que hicimos ya fue un posicionamiento. Como les indicaba, o sea, este es un caso súper práctico. Y lo que el tiempo mayor que dejamos en cada uno de los puntos era de una hora. Una hora de rastreo con estas... Con estos parámetros. También probamos con parámetros de un segundo, ¿no? De hecho, también se procesó con un segundo y con cinco segundos. Con un segundo se obtuvieron los resultados que vamos a ver. El control de calidad y el procesamiento. Con esto ya pasamos a obtener los estadísticos en función de la red de nivelación. Sí. La red de nivelación con nivelación geométrica. Aquí es interesante. En la línea 1 es la zona, digamos, más dependiente suave. Entonces, tuvimos cinco datos, cinco datos que los empleamos. Siendo el error del primer dato comparando con la nivelación geométrica de 2.25 centímetros. Es decir, a una distancia de, bueno, de cuatro kilómetros, tener 2.25 centímetros es súper, súper bueno para diversos proyectos. Entonces, bueno, si queremos analizarle en general, aquí tenemos las estadísticas. Pero aquí empezamos a comprobar la hipótesis. La hipótesis tenía tres fundamentos. Que depende de la distancia al abastec, que depende de la zona de ondulación en la que se encuentra. Y, por ejemplo, aquí ya podemos empezar a comprobar. Tenemos distancias desde cero hasta los 16 kilómetros. Entonces, claro, se va cumpliendo la hipótesis que nos dice que a mayor distancia va a existir un mayor error. Lo correspondiente se realizó con la zona 2. Pero aquí, o sea, en distancia tuvimos menos de un kilómetro y logramos tener un error de 66 milímetros. O sea, menos de un centímetro. Y ahí sí es súper, súper bueno. Igual, se sigue comprobando la hipótesis y específicamente la parte de la distancia versus el error. Lo correspondiente para la zona 3, para la zona 4 y para la zona 5. Entonces, aquí viene lo interesante, que es la otra parte de la hipótesis. Y la otra parte era, ¿influyen las zonas de variación geoidal sobre la nivelación GPS? Bueno, es necesario decirlo que hasta el punto de la tesis que estábamos haciendo, no sabíamos a dónde estábamos llegando. Pero, ¿qué pasó? Hicimos un resumen de las líneas y se acomodaron de esta manera. Entonces, como podemos ver, la línea verde es la que más alcance tiene. O sea, podríamos decir la que menor error tiene. Y ahí empezamos a ver que sí, influye bastante el gradiente y a su vez la zonificación de la ondulación geoidal. Y aquí, o sea, intentamos a que esté a 15 centímetros. Sí, porque digamos, más de eso ya es súper difícil de considerarlo. Ya emplearíamos otras técnicas. Y se acomodaron las líneas. Es decir, ahí comprobamos nuestra hipótesis. La zona 1 tiene mayor alcance, mientras que la zona 5 tiene menor alcance. Y todos se ajustaron a la hipótesis. El error depende de la distancia a la base y a su vez de la zona de gradiente de ondulación geoidal en la que se encuentra. Y que sí se puede obtener errores menores a 15 centímetros. Esto, digamos, bueno, aquí está la tabla resumida de los errores típicos para 5, 10 y 15 centímetros. Que es algo súper, súper interesante. Esto igual, o sea, por comentar, lo hemos aplicado en proyectos, bueno, propios, ¿no es cierto? Ya netamente de ingeniería. Y nos dan resultados súper similares. Así que lo hemos implementado para levantar fotos, para hacer levantamientos topográficos, etcétera. Y sirve bastante. Bueno, como un poco las conclusiones. Generamos el mapa de zonificación del gradiente y fueron 5 las zonas necesarias para el estudio. Si se replicaran estos estudios, tal vez sería conveniente adaptar esto a las respectivas zonas. Claro, para obtener alturas, alturas niveladas mediante nivelación GPS, se necesitarían alturas elipsoidales, alturas niveladas de partida de la base. Y a su vez de modelos de geopotenciales, en este caso el EGM-08. Se puede replicar con otros modelos. De hecho, lo hicimos con el 96, pero no nos dio tan buenos resultados como este. Los menores errores del método pertenecen a la zona 1. Es decir, podemos tener un mayor alcance en la zona 1. Y mientras que la zona 5 se reduce esa distancia. Bueno, aquí por comentar algo, y puse una imagen que, bueno, es una frase que se le atribuye a Einstein. Más que nada para aprovechar la siempre valiosa oportunidad de estar parado frente a ustedes, tan distinguido público. Y es esto, o sea, tal vez algún rato no entendía el por qué, pero lo que se le atribuye, no sé si dijo, pero se le atribuye. Es temo el día en que la tecnología sobrepasa la humanidad y el mundo tenga una generación de idiotas. Entonces, si quisiera terminar mi ponencia, analizando un poco esta frase y llevándola a nuestra realidad. Que en estos tiempos post-pandemia, bueno, no sé si recuerden, empezó a salir el TikTok. Sí, entonces, bueno, yo era un, o sea, me iba en contra de esto porque solo salía gente bailando y haciendo, no sé, humor, etc. Y no entendía el por qué, pero no fue hasta hace, bueno, un año, en el que esa gama, sí, esa gama que, bueno, son las redes sociales ahora, no necesariamente tiene que ser para, como se le atribuye a Einstein, gente idiota. O sea, de hecho, hoy por hoy, esta red social, bueno, hablando específicamente de TikTok, ¿qué es lo que hace? Es transmitir un conocimiento bárbaro, un conocimiento tan enorme que, de hecho, hoy por hoy se dice que es una, es un nuevo buscador más fuerte que hasta YouTube. Entonces, por ejemplo, aquí he puesto algunas, algunas imágenes, primerito de, de estos, de estos señores que están aquí, que son unos tiktokers súper conocidos, pero no hablan de, de más o de humor, sino hablan de ciencia, de, de cómo funciona la ciencia, a dónde estamos llevando, a dónde estamos llevando todo. Y esto es súper importante porque ha motivado no solo a ciertas personas, sino a todo el mundo. En nuestro específico caso, bueno, creo que ahí está. En nuestro específico caso, igual, hemos llevado la geodesia, bueno, como Sirga, se ha llevado la geodesia a, a, a estas, a estas plataformas digitales. Hoy tenemos varios webinars, bueno, yo en lo personal siempre los sigo porque son súper interesantes. Asimismo, como Instituto Geográfico, que, hemos estado publicando tutoriales, personales, eh, cómo se hace esto, transmitir conocimientos. Y hay importante que decía, eh, Sonia, también dijeron algunas otras personas y es el uso de las redes sociales. ¿A dónde estamos, a dónde estamos apuntando? Eh, menciono, sí, esto por, por la importancia que tiene. ¿Por qué? Eh, si bien es cierto, eh, nosotros estudiamos la parte de geodesia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las generaciones que vienen más atrás? Eh, tal vez ahorita todos quieren ser influencers y se votan, no sé, al marketing, se votan a, a esta parte que es, es buena, pero también dejamos de lado las otras. Entonces, lo, lo que, bueno, en lo personal, con unos compañeros, tenemos un proyecto, sí, tenemos un proyecto que tratamos de elevar en nuestra, bueno, en nuestro específico caso, la geografía de, de Ecuador, eh, la, la hemos puesto en, en, en el TikTok. Y, o sea, nos ha estado viendo bien porque la gente es tan buena que nos ha respondido y tienen ese interés. Eh, aquí podemos ver, o sea, bueno, hemos llegado ahorita, tenemos cerca de diecisiete mil doscientos seguidores solo en TikTok por este año. Pero aún no ha sido que los hemos ganado no por hacer bailes o algo por el estilo, sino por, por difundir las geosciencias, por difundir geodesia, por difundir mapas, por difundir, eh, cartografía. Así que, yo pienso que tal vez en uno o dos años, eh, se empiece a hablar mucho más de esto, de cómo funciona, y puede que de aquí igual surjamos algunos influencers en la parte geodesia. Eso es todo con mi intervención y les agradezco mucho su noble y amable atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recordamos que son las doce treinta. Para las personas que van al consejo técnico, por favor, reúnanse acá afuera. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes para los que están conectados online. El día de hoy, en representación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, voy a hacer la presentación del ajuste de la red de control vertical en términos de números geopotenciales. Este trabajo se ha venido realizando durante las diferentes escuelas ciergas que se han venido realizando en estos temas. Tenemos el contenido, tenemos los antecedentes de la red de nivelación, insumos para el cálculo de números geopotenciales, definición del vértice geopotencial para el ajuste en Colombia, definición de los circuitos de números geopotenciales, interpolación de los valores de gravedad, cálculo y compensación de la red, análisis de los resultados y actividades a continuar. Teniendo en cuenta los antecedentes, nosotros, como todos los países, se había definido el dato en un mareógrafo, para el caso de Colombia fue el mareógrafo de Buenaventura. En el 2004, nosotros, el mareógrafo de Buenaventura, en el 2012, perdón, el mareógrafo de Buenaventura fue movido. Actualmente, pues nosotros tenemos una diferencia o una discrepancia del mareógrafo desde donde se inició la red de nivelación versus el mareógrafo que se encuentra actualmente. La red de nivelación, nosotros tenemos aproximadamente una red que llamamos una red antigua, que contiene 58 líneas, que son aproximadamente 20.000 vértices de nivelación, los cuales están comprendidos con una precisión de 4 milímetros raíz de D, donde D, pues, es la distancia en kilómetros. Actualmente, también tenemos una red de nivelación que se empezó a nivelar desde el 2008 hasta la fecha, hasta el 2022, que tiene 5.100 vértices y 26 líneas. Esta red se empezó a nivelar con una precisión de 2 milímetros raíz de K. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos unos vértices con una precisión de 4 milímetros y unos vértices con una precisión de 2 milímetros. Por lo tanto, lo que hemos hecho para el ajuste de los números geopotenciales, hemos tomado la información por el momento del 2008 al 2022. La red de nivelación con la que contamos actualmente en Colombia es una red que está ajustada en términos de números geométricos, la cual no tiene la corrección por los valores de gravedad, lo que conlleva a que nosotros tenemos un error de cierre teórico. Estos son la tabla que ven ustedes ahí, es el ajuste que se hizo, que se presentó el año pasado en términos netamente. Posteriormente, a partir de este ajuste, se hizo un análisis para hacer la estructuración de los circuitos en términos de números geopotenciales. Teniendo en cuenta las escuelas de cirgas, la información y la bibliografía que tenemos en el instituto, pues llevando todo lo que se quiere hacer y generar con el IHRF y IHRS, entonces nosotros en el Instituto Geográfico Agustín-Codazzi hemos determinado hacer el ajuste en términos de números geopotenciales, donde pues tenemos un geopotencial de referencia menos el geopotencial al punto donde vamos a calcular este número, donde tenemos una integral de A a B multiplicada por su valor de gravedad y por su desnivel, donde estos dos valores nos dan una diferencia de potencial. Teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos un geopotencial referido al geoide, y acá pues al punto que queremos calcular el geopotencial, obteniendo un número geopotencial. Para el caso, ya les indico, para el caso de Colombia, cuál fue el vértice que hemos tomado. En conclusión, tenemos que las diferencias o las diferencias de geopotencial, pues tenemos que la diferencia de nivel es la altura B menos la altura A, que es igual al geopotencial del punto A menos el geopotencial del punto B, dividido por el promedio de la gravedad de estos dos vértices. Entonces, bueno, aquí me voy, aquí, 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 perdón que me haya pasado. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros hemos definido los insumos y los insumos que vamos a tomar para hacer el cálculo de los números geopotenciales. Para esto tenemos que tener, pues, desniveles y valores de gravedad, cada uno con su precisión, tenemos que tener también coordenadas. Por lo tanto, nosotros hicimos una interpolación con los programas que nos han entregado en CIRGAS, con PREDGRAFT, se hizo la interpolación aproximadamente de 2.000 puntos, garantizando que estos puntos tengan 100 veces, perdón, 100 veces, la precisión sea 100 veces menor a la obtenida en los desniveles. Aquí, en la tabla que observamos, anteriormente, nosotros teníamos unas precisiones para una red de nivelación de 4 milímetros. Actualmente, tenemos unas precisiones para los valores de gravedad de 2 milímetros, que es lo que actualmente se maneja en Colombia, la red de primer orden, teniendo en cuenta esto. Ya, posteriormente a esto, nosotros, después de hacer la interpolación de los valores de gravedad y garantizar que estos valores cumplieran con la información anterior, lo que hicimos fue estructurar la información. Sí, creo que la gran mayoría de países, nosotros tenemos la información en Excel, lo que hicimos fue revisar, a partir de la estructuración que se había hecho el año pasado, revisar la información que teníamos de desniveles, distancias, y, obviamente, desniveles sin correcciones, coordenadas de los vértices, fechas de nivelación, e hicimos una cartera para estructurar la información acorde a los formatos que se manejan en CIRGAS. Posteriormente, ya estructurada la información, lo que generamos fue una concatenación básica que nos facilitara el copiado y pegado para los formatos que manejamos en los programas de CIRGAS. Finalmente, posteriormente, se hizo la definición del vértice geopotencial, que es el vértice que queda más cerca del mareógrafo de Buenaventura. Este geopotencial, pues, se calculó calculando el desnivel entre el vértice y el mareógrafo multiplicado por el promedio del valor de gravedad. Este vértice se definió porque es uno de los vértices que quedó más cerca después de la nivelación del mareógrafo, desde el mareógrafo anterior. Ya posteriormente hicimos la definición de circuitos, de los circuitos de nivelación, contando con 47 nodos que cubren gran parte del territorio nacional. Aquí encontramos, son 13 circuitos que se definieron. Como ustedes pueden ver, este circuito, pues, es un poco extenso. Ya más adelante les muestro el resultado que obtuvimos. Aquí hay alguna, aquí, este circuito, circuito 2, lo combinamos con información de 4 milímetros raíz de K y 2 milímetros raíz de K, teniendo en cuenta que aquí no hemos terminado las nivelaciones con la precisión que actualmente trabajamos. Posteriormente, ya después de la estructuración, la interpolación, la estructuración y la definición de los circuitos, hicimos el cálculo con un geopod que nos calcula las diferencias de geopotencial entre los vértices. Aquí hay que tener algo en cuenta y eso, pues, lo resolvimos en esta escuela CIRGAS. Nosotros teníamos unos sport lines o brazos que estábamos incluyendo en la estructuración. Esto nos estaba generando ruido, por lo tanto, lo que nos recomendaron es que estos sport lines se calculen en un segundo ajuste, teniendo en cuenta que aquí solamente íbamos a calcular los puntos nodales con los cuales vamos a hacer el cálculo de las líneas de los vértices, de las cotas de las líneas de los vértices. Posteriormente, después de haber hecho el cálculo de los números geopotenciales, que es el promedio del valor de la gravedad multiplicado por su desnivel, después de obtener esos resultados de los nodos, hicimos la compensación de los mismos, obteniendo aquí el número geopotencial y la altura normal. Aquí con su desviación estándar, aquí como podemos ver, utilizamos, pues, el número definido anteriormente. Ya aquí hicimos el análisis de los resultados, definiendo, analizando, pues, el desnivel geométrico y el desnivel obtenido de las alturas normales, teniendo en cuenta, pues, la tolerancia del circuito que se evaluó. Para este caso, por ejemplo, el circuito 1, tenemos aquí que la precisión de los desniveles geopotenciales entran dentro de la tolerancia establecida, asimismo como los desniveles geométricos. En este caso, vemos que los desniveles geométricos, de los niveles geopotenciales, tienen una mejor precisión que los desniveles geométricos entrando dentro de las precisiones establecidas. Este circuito 2, aquí lo evaluamos, como teníamos información de 4 milímetros raíz de K y 2 milímetros raíz de K, aquí lo que calculamos, la tolerancia establecida, lo que hicimos fue calcular, hicimos una regla de 2 más la precisión del circuito, de la precisión menor, multiplicada por la distancia. Este circuito, pues, es un circuito diferente a los demás, teniendo en cuenta que tenemos esa vinculación de información. Y aquí, como podemos ver, 3, una mejor desviación de los números, perdón, una mejor sumatoria de las diferencias de números geopotenciales con respecto a la distancia. Ya finalmente hicimos un análisis y encontramos que los circuitos que ustedes ven en azul, si los alcanzan a ver, cumplen con la distancia de 2 y los circuitos de color verde están por fuera de la tolerancia, son mayores a 2 milímetros. Aquí la solución que se busca es que debemos generar nivelación o con la información antigua que tenemos mejorar esas precisiones. Además que en la siguiente ponencia que van a ver de Colombia se dice una red absoluta de gravedad, lo cual va a generar un nuevo ajuste de los valores de gravedad que puede mejorar estos datos. Entonces, la idea del Instituto Geográfico Agustín Kodasi es implementar alturas normales de Molodenski, teniendo en cuenta que, pues, la topografía para nosotros, nosotros tenemos una topografía totalmente diferente, además que estas alturas, pues, no requieren de un modelo de densidades o de hipótesis y asimismo, pues, lo que genera es que la fórmula de los números lo que conlleva es a que esta fórmula dependa netamente de los valores de gravedad, de los valores de desniveles y de la latitud, longitud de las coordenadas. La idea es para el otro año con las demás entidades, universidades, reunirnos y oficializar esto, pues, ya que nosotros tenemos alturas sobre el nivel medio del mar. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Como les mostré anteriormente en las primeras diapositivas, estructurar los desniveles antiguos, hacer el análisis de estos desniveles, integrar esto con la red de primer orden, que es la que les acabo de mostrar, generar un nuevo ajuste de la red de gravedad y calcular el WP para Colombia. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna consulta? No, gracias. Gracias. A continuación, seguimos con el señor Diago Rodríguez, quien nos presentará Linkage of Normal Height Obtained from GNSS and Refined XGM 2019 GGM to Invituba Brazilian Vertical Datum Using Parametric and Geostadistical Approach. Buenos días. Trabajo de maestría es a continuación de un trabajo de maestría defendido en 2021. Y desde entonces nosotros, yo y el capitán Rodrigo Evangelista Delgado del Exército Brasileño, tenemos investigado más enfoques. ¿Ok? El contenido del trabajo es una breve contextualización, metodología, presentación de los resultados obtenidos de momento y algunas conclusiones preliminares de trabajos futuros. Bueno, en Brasil desde 2018 nosotros tenemos la rilla automática de alta precisión con las alturas reajustadas con números realpotenciales. Con ese tiene objetivos de alineamiento con los conceptos y métodos científicos modernos y también con el futuro IHRF. Todavía, mientras que el IHRF no está establecido, las alturas científicas en Brasil siguen los dos verticales locales definidos por mariógrafos en Bituba, donde la mayor parte de la rapa es referida y el datum vertical brasileño en Santana, en la cual una pequeña parte del estado de Amapá la red es referida. ¿Cómo obtener un punto fuera de la rapa? Por ejemplo, un valor de altura normal. Nosotros podemos hacer un transporte de altitud, pero, por ejemplo, en el estado de Paraná, algunos puntos necesitarían de un transporte de altitud siguiendo 100 kilómetros, muchos kilómetros, y eso depende de recursos financieros y tiempo. Como una alternativa, podremos trabajar, lógico, dentro de un cierto límite de precisión y acuracidad, con el posicionamiento GNSS, juntamente con un modelo real potencial global, podiendo esto ser refinado a partir de la consideración del potencial de las masas topográficas residuales, por ejemplo, utilizando la técnica RTM, y así podremos tener un modelo dito refinado, donde las anomalías de altura, MGG y RTM sumadas darían una contribución con menor error de omisión. Pero en esta situación, ¿cuál sistema de referencia vertical nosotros tenemos? Esta es una pregunta. La respuesta es un sistema de referencia global que es particular de la solución MGG utilizada y lógicamente es diferente de un sistema de referencia basado en mariógrafo sea en Bituba o Santana. Esto en gran parte por la TNM. TNM. Bueno, así tenemos que tener el cálculo de un bias de diferencia en el origen y para el cálculo de estos bias podemos trabajar con una estimación de parámetros de transformación entre los diferentes sistemas verticales. Dado eso, en las últimas tres décadas tenemos algunos enfoques, por ejemplo, basado en media de las discrepancias entre anomalías y altura, basado en el potencial de nivel cero, o basado, por ejemplo, en la solución del problema del valor de control de la geotecia. Todavía la estimación de parámetros es influenciada por algunas cuestiones como errores de omisión reminiscentes, mismo que la técnica RTM sea utilizada, aún permanecen algunos errores de omisión, errores sistemáticos de mediciones que pueden ser diferentes en diferentes partes de la red, también distorsión de la red vertical y observaciones referidas a épocas distintas, en fin, la red es muy grande y la medición fue feita en diferentes épocas y lógicamente el MGG también tiene una época diferente. Eso representa errores que hacen que el bias varía regionalmente o localmente. La saída es la estimación de parámetros locales como en Delgado y Rodríguez 2022a o utilizar modelaje paramétrico en función de las coordenadas geodésicas y en nuestro caso podríamos tener por ejemplo un plano inclinado. Pero dos preguntas basadas en este contexto. Este modelaje paramétrico puede ser aplicado localmente que es la idea en conjunto con esta estimación de parámetros locales y el enfoque geostatístico puede ser utilizado también para responder las preguntas o objetivo de trabajo y analizar el uso de enfoques paramétricos y geostatísticos para vincular las altitudes las alturas normales obtenidas por INSS por EMG XM 2019 refinado por la técnica RPM al DVBI en una región de estudio en Brasil. La región de estudio que nosotros utilizamos estado de São Paulo con 102 estaciones de colocación RAP e RPS dos terzos de los puntos llamados de referencia fueron utilizados para la estimación de parámetros un terzo para análisis de cualidad y aquí tenemos las fuentes MGG XGM específicamente de 2019 grado y orden 2190 lo enfoque de prismas retangulares para RTM SRTM 15 topo 1 para las superfícies detalladas y referencias respectivamente y así y así podríamos tener una diferencia en anomalía puntual en relación a los modelos paramétricos tres parámetros un plano inclinado cuatro parámetros adicionando ser un fator de escala y set parámetros con las variaciones cuadráticas en el enfoque geostatístico la clígaje nosotros utilizamos clígaje simple y universal pero ordinario no tenemos estado y la diferencia básica entre los dos modelos es que la clígaje universal la media es determinada localmente y la clígaje simple tiene una tendencia única bueno la idea de estimación local es básicamente aplicar datos looping en el conjunto de datos de anomalías de altura y en paralelo ocurrió también la verificación estatística de normalidad y após esta etapa nosotros analizamos la correlación espacial y como resultado fueron definidos dos subregiones sp1 y sp2 en rojo sp1 aquí en verde sp2 após análisis de plus fin buenos los resultados la contribución del efecto rtm en anomalía de altura la mayor parte al nivel de milímetro pero algunas al nivel centimétrico llegando en lo máximo de 3,9 centímetros para estas dos estaciones por lo tanto es interesante trabajar con la técnica rtm para reducir el error de omis acá los resultados de ajustamientos básicamente análisis dos vetores de residuos por ejemplo con la modelaje regional considerando todos los puntos en la región sin clasificación los residuos son mayores al paso que con la división en la cluster sp1 sp2 los residuos son menores y también los medios de los vetores de residuos son menores bueno con relación a la evolución con puntos de verificación se dio a partir del cálculo de de rudiment square error basado en la diferencia de altitud transformada aquí lo parámetro calculado lo bias calculado en función de parámetros ajustados y acá está la altitud de la altura normal de happy porque RMSE entonces para la región inteira SP la abordaje con con clica se mostró mejor mismo con clica universal siendo peor que la clica simple bueno para las subregiones SP1 para la subregión SP1 específicamente la clica por la cuestión de pocos puntos no fue posible calcular para la subregión SP2 la lo enfoque paramétrico se presentó mejor y lo ganho en exactitud fue de 12 centímetros en relación al mejor resultado con la región inteira volviendo a las dos preguntas entonces la modelaje paramétrico puede ser aplicada localmente con los dados es importante hablar eso con los dados que trabajamos en la región de estudio de San Paulo si eso puede proporcionar una mayor acuracidad en la vinculación con relación al enfoque estatístico también puede ser utilizado y en el caso de modelaje regional simple se mostró mejor todavía ha hecho una limitación en subregiones con pocos puntos la modelaje local puede no ser posible y en subregiones en las cuales el MGG no es tan acurado los resultados tendrían ser peores como en el caso de subregiones SP1 y las diferencias de resultados con diferentes modelos funcionales paramétricos muestran la diferencia en componentes sistemáticas en las subregiones SP1 SP2 la clica por apresentar mejor resultado considerando toda la región SP es más indicada visto que manejó mejor las diferencias sistemáticas en toda la región para trabajos futuros analizar otros interpoladores ampliar la región de estudio a más estados del Brasil analizar la detección de identificación y outliers con los vetores de residuos de los ajustamientos en los enfoques paramétricos esto en vez de analizar aplicar o test data snooping directamente en las diferencias de altura y anomalías de altura bueno las referencias muchas gracias muchas gracias alguna consulta no hacemos pasar entonces a la señorita o señora daniela hernández con su presentación implementación de la red de gravedad absoluta para colombia muy buenas tardes para todos hoy les voy a hablar de la implementación de la red de gravedad absoluta para colombia esto fue un trabajo que hizo el instituto geográfico agustín codazzi en colaboración con el servicio geológico colombiano y con el IRD y BGI de francia entonces vamos a ver un poco cómo es el contexto histórico de la red gravimétrica cómo fueron las mediciones y cuáles son los retos que se vienen para el instituto para terminar de conformar la red gravimétrica nacional listo entonces más o menos en el 42 se inició el sistema de referencia gravimétrico con la medición de tres estaciones pendulares esas estaciones fueron principalmente para estudios y bueno análisis para la industria de hidrocarburos también se midieron 53 estaciones relativas que estaban también referidas al sistema de posta posterior a esto entre el 70 y el 71 a través de los proyectos del IGSN 71 y RELAN 77 se midió una estación de gravedad absoluta mediante el método de caída libre y 70 vértices relativos de los cuales más o menos 50 hacían parte de esta red del 58 en el 93 se hizo un ajuste de toda la red se revisó la información y se inició el cálculo de los modelos judicial posteriores entre el 95 y el 98 se implementó un nuevo sistema de referencia gravimétrico mediante la medición de tres estaciones absolutas una en Bogotá una en Cartagena y aparte se hicieron la medición de 40 vértices relativos adicionalmente se hicieron las vinculaciones con estaciones gravimétricas de otros países y del 2003 en adelante lo que hemos venido adelantando son las desificaciones de la red de gravedad de tercer orden y pues también se está generando un nuevo modelo geoidal bueno entonces para la implementación de la de la red de gravedad absoluta lo primero que se hizo fue una exploración cierto donde se identificaron las zonas estables tectónica y geológicamente que hubiera también una estabilidad del sitio es decir que las condiciones más adelante no nos fueran a cambiar y de esta forma no se viera afectada la medición que estábamos haciendo que el ruido ambiental tampoco afectara nuestras mediciones que hubiera digamos no cambios tan abruptos de temperatura porque eso afectaba al equipo y también que tuviéramos una fuente de alimentación cercana con el fin pues de poder operar el gravímetro sin inconvenientes la materialización se hizo a través de la construcción de mojones que son pues estructuras en concreto de más o menos 80 centímetros de profundidad y de 60 por 60 y también de incrustaciones de 5 octavos más o menos adicionalmente se puso una placa de aluminio porque ya hemos visto que en todos los países se la llevan y con eso ahí está pues toda la información de las estaciones también se dejó un espacio para dejar diligenciado el valor de la gravedad para que digamos cualquier usuario que se acercara no necesariamente tuviera que tener la información pues descargarla antes de ir a campo sino que de pronto si por algún motivo se le olvidó pues pudiera tenerla a la mano las mediciones se realizaron con un gravímetro absoluto a 10 es un gravímetro que tiene más o menos 10 microgales de precisión este gravímetro consta de dos cilindros un cilindro dropper que es donde se realiza la caída y un cilindro interferómetro entonces la digamos la metodología es que una masita se deja caer más o menos cada dos segundos y con el interferómetro se hace un rastreo de esa caída obteniendo como unos valores muy precisos de la gravedad aquí tenemos dos videitos en cámara rápida del vacío de cómo se hizo el vacío esto inició el 7 de febrero cuando llegó el equipo no sé si me puedes colaborar con el play en el siguiente y en la siguiente tenemos también otro videito en cámara rápida de cómo fueron las mediciones absolutas entonces pues como les comentaba primero se hizo el vacío duró más o menos unas 48 horas tal vez un poquito más luego se montó todo el equipo en la van y se iniciaron las mediciones entonces lo primero que se hacía era medir la altura de referencia luego se montaba el cilindro interferómetro se hacía un control de la verticalidad luego se preparaba la cámara de caída se instalaba se hacía pues un restablecimiento del super sprint y se iniciaba pues con todo el tema de configuración del software y se iniciaba la adquisición también pues para poder llevar el valor de gravedad al piso de manera adecuada realizamos la toma del gradiente esto se hizo con dos gravímetros CG6 uno del servicio geológico uno del IGAC lo que hacíamos era intercambiar los gravímetros cada vez que íbamos midiendo y pues digamos usábamos las líneas azules como referencia para tener un control de la de la altura se intentó medir la mayoría de las veces sobre el mojón o sobre el punto de referencia sin embargo en algunas ocasiones por temas de tiempo nos tocó mover todo toda la medición del gradiente a otra zona sin embargo intentamos que se evitara incluir gradientes horizontales para no afectar las mediciones bueno finalmente este es como un mapita de toda la localización de las estaciones absolutas más o menos un 55% están dentro de universidades en su mayoría públicas también un 55% se encuentran cercas o al lado de una estación Cors y una de esas mediciones se realizó en una de las estación elegida para el IHRF que es la estación de Medellín más o menos se realizó sobre esa porque en realidad esa estación está a techo y las mediciones se hicieron pues a la base del edificio en Cartagena tuvimos dos mediciones una cerca a un mareógrafo y otra pues un poco más alejada en el mareógrafo siempre identificamos mucho ruido y en Bogotá tenemos cuatro cuatro mediciones en diferentes puntos de la ciudad aquí pues podemos observar el histograma de las desviaciones estándar de CED más de seis estaciones tienen desviaciones menores a dos microgales mientras que solo tres estaciones están por encima de los nueve microgales y en el mapa los colores representan los valores de gravedad también en microgales y el tamaño del marcador muestra las desviaciones en estándar por el C pues por C total no se dejó la incertidumbre total en estas gráficas porque como les comentaba el gradímetro a diez en promedio su precisión es de diez microgales entonces la distribución como de todas esas incertidumbres era muy parecida y no daba como para más análisis como se esperaba en las zonas más bajas las zonas costeras son las zonas en que el valor de gravedad es mucho más alto y en las zonas más altas como por ejemplo en Manizales el alto de letras que está aproximadamente tres mil setecientos metros donde encontramos el valor de gravedad más alto en cuanto a las desviaciones estándar pues dependiendo del ruido de la ciudad se afectó mucho entonces en ciudades como Cali tuvimos el peor desempeño mientras que en zonas como La Plata Huila que es un pueblo muy pequeño las desviaciones fueron muy pequeñas también al igual en Bogotá las desviaciones también al ser una ciudad principal donde el transporte público es grande y bueno también hay transporte de cargas pesadas y demás pues sí afectaron y acá en Cartagena que se midió muy cerca un mareógrafo y más o menos a unos 80 a 100 metros del mar el oleaje también afectó mucho esas mediciones sin embargo pues todas están casi por debajo de los 10 microgales en el sed acá entonces observamos una comparación entre dos estaciones esta estación de Pebeco esta fue la mejor estación o sea la que tuvo una menor desviación estándar en cuanto a los sed y la estación de Cali fue la que peor desempeño tuvo durante las mediciones tuvimos un inconveniente y es que a dos o tres cuadras empezaron a hacer un arreglo de la vía y eso se vio reflejado en cada caída entonces en esta primera imagen podemos observar pues según rojo y azul que fue como el láser que fue midiendo las caídas que como les comentaba eran cada dos segundos por sed fueron 100 caídas y dependiendo de la estabilidad del sitio se midieron X números de sed entonces para pie de cuesta solo hubo necesidad de medir 12 porque en realidad el resultado fue muy estable no hubo mucha no hubo mucha dispersión de los datos mientras que en Cali se midieron casi 44 sets y de eso solo se procesaron 16 porque se estaba incluyendo también mucho ruido 5 minutos gracias en la gráfica de abajo entonces tenemos los promedios de cada sed tanto para cada láser el rojo y el azul y el promedio de toda la secuencia entonces igual en Cali vemos una dispersión muy grande y en la última gráfica pues lo que encontramos es el sigma también por cada sed y por cada secuencia azul y rojo la otra comparación es entre esta estación que queda cerca al mareógrafo como les comentaba que fue digamos dentro de los sed que más se procesaron fue la que mayor tiempo tuvo en procesamiento y la estación de La Plata que fue la más corta solo fue una hora de medición mientras acá fueron casi tres horas igual se puede observar pues la dispersión y el ruido que se generó a través del oleaje mientras que en La Plata fue todo muy estable y la última pues comparación que les queremos mostrar el día de hoy es entre Guadalupe y el IGAC Guadalupe es un cerro está digamos ubicado en los cerros orientales en Bogotá está aproximadamente a 20 minutos es una zona relativamente tranquila y estable mientras que el IGAC se encuentra al lado de una vía principal donde el tráfico es súper pesado y por eso se ve harta desviación digamos tuvimos la suerte en el IGAC de las mediciones realizarse un domingo donde el tráfico fue casi nulo y por eso pudimos obtener un resultado mientras que hubo otros intentos en sedes diferentes como el servicio geológico o en una universidad la universidad distrital que se midió entre semana y el ruido fue tanto que no pudimos obtener ningún resultado en esta tablita pues observan todos los valores de gravedad con la desviación por sed la precisión y el gradiente entonces la peor estación fue Cali en todos sus aspectos mientras que la mejor estación de acuerdo a la precisión total sería la plata no digo perdón Valledupar está por acá y la peor estación y la mejor en cuanto a sed sería pie de cuesta que está en esta zona ya pues en cuanto a los retos que tenemos es continuar densificando la red de gravedad absoluta porque pues como pueden ver todos los puntos se concentraron especialmente en los Andes la zona costera y una pequeña parte de la costa pacífica sin embargo todo lo que son llanos orientales y amazonianos tenemos información al igual que en la Guajira y pues el archipiélago de San Andrés y Prodiencia que también hace parte pues del territorio colombiano adicionalmente pues como les comenté en el 95 se midieron tres estaciones en este momento no se pudieron remedir porque la de Cartagena fue destruida ya hace buen tiempo la de Onda está ubicada en un museo y ese museo tuvo una reestructuración levantaron el piso y digamos ya las condiciones iniciales en las que fueron medidas ya no se pueden replicar y la estación de Bogotá que es la 980195 está ubicada dentro de un colegio en una especie de almacén antes ese almacén estaba solo ahora está lleno de cachivaches no sé cosas pesadas y bueno digamos baterías sulfatadas hay hasta un sismógrafo analógico antiguo algunos estantes entonces todas esas masas generan pues un cambio en el valor de gravedad que no sería lo real y por cuestión de tiempo pues no alcanzamos a sacarlo todo para poder hacer la medición porque pues también estaba lejano entonces nos tocaba bajar todo el equipo del laván y definitivamente no se pudo pero esperamos que más adelante podamos hacer esas remediciones para poder ajustar mejor la información antigua con la nueva que estamos tomando como el profe Mike comentó en su charla pues nosotros también venimos trabajando con la universidad de estado de Ohio con ellos hemos podido enlazar gran parte de las estaciones absolutas que ya hemos medido nos quedan unas cuantas que están si todo sale bien programadas para medir el próximo año pues exceptuando onda que pues por ahí ya pasamos pero la idea es en cualquier momento pasar y enlazar también esa estación y finalmente también una idea que tenemos es crear nuevos circuitos de calibración instrumental que sean un poco más sencillos para la gente y que les quede como más fácil que no necesariamente tengan que desplazarse a Bogotá aunque la mayoría sí están en Bogotá pero que también puedan utilizar otras zonas para hacerlo y se reduzca el tiempo porque el circuito que tenemos actualmente es Bogotá-Onda que toma dos días que son dos días de trabajo dos días de gasto entonces pues la idea es intentar reducir este tiempo para agilizar la producción y bueno eso sería todo muchas gracias a ustedes por la paciencia muchas gracias ¿alguien tiene alguna consulta? por a favor del tiempo vamos a ir a almorzar vamos a hacer el alto de almuerzo ahora Tiago te dejamos a la vuelta porque la idea es que el casino no se llene y ustedes tengan por lo menos una hora para almorzar nos vemos en una hora eso quiere decir a las 2.20 por favor gracias gracias para lo Brasil tenemos 6 estaciones Maba, Seft, Quibi, Brass, PPT, Invit esta se cambió para S-SIM y dentro del contexto de la resolución número 1 de 2015 de IAG desde que tenemos el valor del potencial de nivel 0 la componente altimétrica número potencial y la determinación de WP el potencial en punto P nosotros tenemos tres caminos siendo que segundo y tercero en lo segundo y tercero el estudio la contribución del potencial gravitacional de las masas topográficas residuales son importantes por ejemplo en el contexto de refinamiento de MGG podemos trabajar acá con la técnica RTM en el contexto de remove restore por ejemplo podemos también si tiene problema de valor de control de la geodesia fixado trabajar también con la técnica RTM para el disturbio de la anomales de altura la contribución depende de la rugosidad de topografía puede llegar a centímetro en algunas partes de la tierra si ya desea una acuracia de un centímetro entonces los efectos de las masas topográficas residuales deben ser elevadas en consideración bueno en la tercera no contexto de la tercera vía experimento de colorado fue conducido y tenemos algunos aprendizados por ejemplo las diferencias entre las 12 soluciones fueron correlacionadas con la topografía como podemos ver acá y fue utilizada el enfoque de prismas con topo y base plano y densidad única de 2670 kilogramos metros cúbicos es la constante para roca cristalina de Harkness también diferentes modelos SRTM modelo detallado y de referencia por ejemplo 2014 con relación a los parámetros tamaño de prisma resolución de modelo de referencia correcciones armónicas también la análisis de radio de integración así que Sanchez HHL 2021 indica que por el momento nada la grande variedad de opciones para lo cálculo de RTM es difícil producir una estandarización y bueno en este caso nos tenemos un problema abierto para cada futura estación y HRF en Brasil nosotros tenemos dos trabajos Ribeiro 2019 que no consideró los efectos de las masas topográficas residuales pero Silva 2020 si consideró utilizando el enfoque de prismas en la remover store en la técnica remover store pero la densidad constante en Tessir Repsoft SRTM 15 plus con 450 aproximadamente de resolución para área continental y oceánica y lo mismo modelo aplicando un filtro pasa bajo apenas para tener la referencia el modelo de referencia el modelo de referencia diante de este contexto el objetivo de la pesquisa es contribuir con el estudio de los efectos de RTM en anomalía de altura primeramente en las futuras estaciones de HRF en Brasil analizando uso de diferentes enfoques de discretización de las masas topográficas en dominio espacial modelo uso de un modelo global de densidades lateral específicamente UNP topo dense el uso también de merit den con 90 metros de resolución espacial y este modelo escogido de vallas de copas de árboles solamente SRTM 15 para 15 plus para áreas oceánicas y también la aplicación de las correcciones árboles las evaluaciones todos en todos los casos fueron hechas con los valores de anomalía de altura del sistema geodesco brasileño las regiones de estudo 210 kilómetros alrededor de las futuras estaciones de HRF en Brasil merit den también fue utilizado para el modelo de referencia a 4.000 metros en concordancia espectral con la resolución deseada de valores de realidad alrededor de cada sesión pero después fue demostrado para 90 metros para tener la misma tamaño de grade la subtración era las alturas RTM pero para las estaciones Invit SEFCH CRTM 15 con los dados batimétricos fueron remostrados para 90 metros y entonces mosaicados con merit den con relación al modelo UNB topo dense fue escondido 900 metros también remostrado para 90 metros y la técnica de topografía equivalente de roca también fue utilizada para las estaciones Invit y SEPT por relación a los enfoques de prisma siguiendo la solución analítica de NAHI actual 2000 implementado en MATLAB también los enfoques de Tesseroide punto masa en MATLAB también acá utilizando expansión en serie de Taylor truncado en segundo orden eso dada la baja latitud máximo 28 grados sur y por fin el enfoque de poliedro siguiendo la solución analítica de Tessolisi Petrovic 2001 pero acá en MATLAB se se asesó la rutina original en Fortran Poliedro en Fortran desarrollado por Solís 2012 cabe hablar acá que la eficiencia de el enfoque es dependiente de la distancia en relación al punto de cálculo punto de computación los enfoques prisma y poliedro normalmente son mejores para áreas más próximas debido a erros de en relación a la corrección a la vez que el modelo detallado se encuentra abajo del modelo de referencia puede debemos utilizar la corrección armónica en este caso el método de condensación de masas de Fussberg juntamente con la ecuación de Poisson considerando gradientes horizontales o potenciales igual a cero para la evaluación la subtracción con lo que tenemos en termos de sistema geodesco brasileño resultados acá tenemos las alturas de RTM entonces como puede ser visto alrededor de la estación Brás tenemos mayores valores de altura RTM se comparado a las estaciones y en las estaciones PPT y Mapa las alturas de RTM son pequeñas relativamente pequeñas bueno también puede seguir con los histogramas que las alturas de RTM varían entre más o menos 100 metros 50 metros o menos para todas las estaciones el modelo UNB entonces alrededor de cada estación apenas caen alrededor de la estación Brás nosotros tenemos una variación mayor de valores de densidad así como Mapa más aquí tiene una variación mayor y en general nosotros teníamos valores que ahora presento arriba o abajo de el valor de Rarkness la contribución de las anomalías de altura RTM RTM muy correlacionado con las alturas RTM acá nos tenemos las diferencias en función de radio de integración cuando se utiliza UNB y Rarkness test bueno para la estación Brás por ejemplo tenemos 5 milímetros menos un milímetro para la estación Safety para las estaciones PPT y WIB tenemos aproximadamente un milímetro y dos milímetros para INBIT entonces las diferencias milimétricas bueno con relación a los enfoques específicamente los enfoques de prisma de ceroides y punto masa fueron concordantes al nivel de 10 a menos 5 metros solamente el enfoque de poliedro fue un poco más diferenciado lo mejor resultado a 181 kilómetros de radio de interacción y la corrección armónica es de orden de 10 a menos 5 metros estación CUIB lo mismo el mismo comportamiento mejor resultado a 186 kilómetros acá no tenemos corrección armónica lo mismo comportamiento PPT aquí tenemos 10 a menos 6 de corrección armónica y lo que nos sorprendió es 2 kilómetros con lo mejor resultado lo tenemos para Maba corrección armónica lo mismo comportamiento 208 para mejor resultado y acá para safety y tenemos foco de poliedro un poco peor y somente análisis relativa una vez que no se tiene valores de altura normal en la estación con relación al tiempo de procesamiento la diferencia de poliedro en relación a los enfoques es significativo eso muy por cuenta del acceso a poliedro un.f por matron relaciona el rayo de integración y ahí ya comparando los resultados con un b y r que es brás y cuib los resultados fueron mejores con un ppt y ceft mejores con harkness y maba prácticamente igual las contribuciones a 210 kilómetros milimétricas solamente para la estación maba como visto las alturas las alturas de rtm son muy pequeñas la contribución es menor que milímetro concluyendo la proximidad de las de los enfoques posiblemente tiene relación con tamaño de los elementos 90 metros en toda la región de integración y también por la mayoría de las alturas de rtm se encuentra entre más o menos 50 metros como visto en la historia diferente de otros trabajos que tienen visto mejores mejores resultados con diferentes métodos por ejemplo por ejemplo hasta integrado en las estaciones safety imbit el enfoque de poliedro presentó diferencias en torno de un milímetro para los rayos de integración mayores como visto también con relación específicamente a tesseroide de punto masa la diferencia 10 a menos 5 del metro indica que el desvío del elemento por punto no es significante es significativo y la proximidad entre las soluciones de poliedro y prisma posiblemente por las bajas variaciones de altura RT también la abordaje de poliedros es menos ventajosa en comparación a las demás debido al tiempo de procesamiento muy grande y tendo en vista que los resultados son muy próximos con relación a análisis de acuracidad con el modelo y con densidad constante puede ser sesgada por ejemplo si tienes una región de estudo con predominancia de valores de densidad mayores que la densidad de Rarkness lo uso de esa densidad puede proponer valores positivos menores de anomalía y caso anomalía SGB sea negativo a un menor valor de discrepancia también esta situación podría llevar a uso de densidad de Rarkness a una menor discrepancia pero de cualquier forma el uso del modelo de densidad es más próximo de la realidad física con relación a las correcciones armónicas no son significativas dado que 10 a menos 5 o 10 a menos 6 eso es concordante con estos trabajos en esta ecuación para que la contribución de correcciones armónicas sea milimétrica o desimétrica a la altura RTM se necesita ser muy grande para trabajos futuros encender las análisis para las demás acciones de HRF en América Sur también utilizar modelos digitales de terreno y modelos de densidad nacionales regionales dentro del contexto de la técnica remover restore también hacer análisis para el disturbio de gravedad RTM y obtener también modelo de superficie digital de superficie de terreno de referencia analizando la raíz de division cuadrática media como lo fez Silva 2020 las referencias muchas gracias por su atención muchas gracias a continuación le pido a señora Ana Cristina por favor que pase adelante perdón perdón viene Agustín Reynaldo Gómez sí toda la razón con su presentación del experimento del Colorado al cálculo de coordenadas IHRS en la región siglas sería eso se me escucha bien ahí bueno muchas gracias por escucharme mi nombre es Agustín Gómez y este trabajo se titula del experimento del Colorado cálculo de coordenadas IHRS en la región siglas para introducir un poco al trabajo en cuestión y ponerlo en contexto voy a repasar lo que fue la resolución número uno de la IAG en el año 2015 más específicamente en los dos primeros puntos que definen algunos aspectos importantes del IHRS y su materialización la primera es que la superficie de referencia que se utiliza para el IHRS es un equipotencial del campo de gravedad con un punto P sobre la superficie de la tierra es lo que se denomina número geopotencial que es la diferencia entre ese potencial de referencia y el potencial de gravedad en el punto en cuestión entonces el problema para determinar estas coordenadas es decir los números geopotenciales es determinar el potencial de gravedad que como se dijo en presentaciones anteriores hay varias formas de hacerlo pero una de ellas es que nos da es el potencial perturbador que es la diferencia entre el potencial de gravedad que es lo que buscamos obtener y un potencial de referencia generado por el elipsoide en este caso GRS 80 entendiendo la importancia de los modelos de geoide y coasi geoide para el cálculo de coordenadas CHRS surge el experimento de colorado de un centímetro en el cual se convocaron a 14 grupos de investigación de todo el mundo con el objetivo de calcular las coordenadas los números geopotenciales en una línea de benchmarks o puntos de doble altura de una campaña que se denomina GSBS 17 y se les indicó a los participantes dos cosas por un lado que todos debían usar el mismo set de datos del cual voy a hablar más adelante y por otro lado de que no había restricciones en cuanto a cómo accedieran a esos números geopotenciales es decir en cuanto a las metodologías de cálculo utilizadas para el modelado de geoide o cuasi geoide en la región y el objetivo obviamente era tratar como el nombre indica tratar de conseguir una exactitud de un centímetro en altura o 0,1 metros cuadrados sobre segundo cuadrado en número geopotencial en ese sentido el objetivo de este trabajo que presento es replicar los resultados del experimento obtenidos por uno de los grupos de trabajo que es AUTH que es un grupo de investigación de Grecia y este trabajo se dividió básicamente en dos etapas por un lado un modelado de cuasi geoide en la región de estudio y por otro lado la validación de esos de ese modelo de cuasi geoide y cómo ese modelo cómo esa validación se contrasta con el modelo de AUTH y con un modelo geopotencial XGM 2016 y quería remarcar la importancia de intentar realizar este experimento digamos porque este es un experimento que permite cuantificar las diferencias entre las distintas técnicas o metodología mejor dicho de cálculo entonces si luego nosotros queremos aplicar esas metodologías de cálculo para modelar geoides o cuasi geoides en nuestra región es importante que nosotros también hagamos el experimento digamos utilizando las técnicas que nosotros consideremos adecuadas bueno en cuanto a la metodología de trabajo se siguió la teoría de Molodensky este utilizando anomalías de aire libre de Molodensky precisamente y los parámetros del GRS 80 y la técnica utilizada es una técnica muy conocida que se denomina remover calcular restaurar que consiste en tres etapas la primera es remover las largas y cortas longitudes de onda de ese campo de anomalías de gravedad para suavizar las anomalías y tener unas anomalías con un valor medio y una desviación estándar lo más chiquitas posible las largas longitudes de onda se obtienen de modelos geopotenciales globales que pueden ser satelitales o híbridos y la corta longitud de onda se obtiene modelando el efecto de la topografía en este caso mediante el método RTM que también fue mencionado en presentaciones previas ese efecto se puede modelar en el dominio espacial mediante las técnicas de prigmas que también hemos visto o en el dominio de la frecuencia en el dominio de Fourier más específicamente la segunda etapa una vez obtenidas las anomalías de aire libre residuales es resolver lo que se denomina problema de valor de contorno de la geodesia que básicamente transforma estas anomalías de aire libre residuales en anomalías de altura residuales hay varias formas de resolver el problema de valores de contorno una es colocación por mínimos cuadrados pero la que nosotros utilizamos en este trabajo es una metodología basada en la transformada de Fourier de la cual voy a hablar también más adelante bien y la última etapa consiste en restaurar esas cortas y largas longitudes de onda que fueron removidas en la primera etapa utilizando también un modelo geopotencial y el modelo de la topografía pero ahora sobre las anomalías de altura y también bueno una vez hecho esto la fórmula de Bruns nos permite obtener el potencial perturbador y a partir de ese potencial perturbador las coordenadas los números geopotenciales algo que es importante es este término que es el término de orden cero que es una corrección que debe sumarse al modelo por dos motivos primero porque la constante gravitacional del modelo geopotencial no es la misma que la del elipsoide de referencia y por otro lado porque la superficie equipotencial de referencia no es igual a la equipotencial del GRS80 entonces esas dos esas dos cuestiones se deben tener en cuenta en este término que es el término de orden cero bien ahora si siendo el experimento en si estos los datos que utilizamos en realidad el experimento otorgaba datos terrestres y agrogravimétricos sin embargo solo decidimos quedarnos con los datos de gravimetría terrestre un modelo de elevación que es el SRTM 4.1 con una resolución de 3 segundos y un modelo geopotencial global que en este caso elegimos el XGM 2016 hasta grado y orden 719 y es importante decir que los datos fueron provistos en el concepto de marea tide free todo el procesamiento debe hacerse en este concepto de marea y todo el tratamiento de los datos el modelado fue hecho con el paquete grabsoft provisto en la última escuela de geoide del ISG bueno el preprocesamiento se hizo en varias etapas casi en su totalidad siguiendo exactamente lo que hizo AUTH que puede observarse puede leerse en el paper de ellos de Grigodiaris y eso permitió remover 3,7 puntos anómalos que podían afectar el cálculo en las etapas posteriores bueno en cuanto al modelado en sí la etapa de remover se utilizó como dije el XGM 2016 y para el modelado la topografía se usó el modelado en el dominio espacial con una grilla de referencia porque es algo que requiere el RTM de resolución de 16 minutos y llegamos a una anomalía de aire libre residual con un valor medio de 0,01 miligal y una desviación estándar de 10,96 la etapa de cálculo con las anomalías de aire libre residuales se utilizó como dije antes un método FFT pero más específicamente el método 1D Férico FFT desarrollado por Hackmans en el 93 que como todo método de Fourier requiere un grillado previo de las anomalías entonces ese grillado se grillaron directamente las anomalías de aire libre residuales a una resolución de un minuto por un minuto utilizando el método de colocación por mínimos cuadrados mediante el software GeoGrid y una vez grilladas las anomalías el método permite la opción de modificar lo que es el kernel de Stokes con una modificación de Wongore que en este caso siguiendo los resultados de Grigodiaris de AUTH se modificó al grado 450 y el software utilizado es el SP1D del paquete Gravsoft estos son los resultados del modelado de cuasi-geoides sin el término de orden cero incluido todavía y estos resultados aviso digamos que son de carácter preliminar hay muchas pruebas aún por hacer pero eso no nos impidió hacer una validación y comparar dicha validación con el modelo de AUTH para la validación digamos la idea básica es utilizar esta línea de benchmarks de la campaña GSBS y obtener las diferencias las ondulaciones geoidales que son las alturas elipsoidales menos las alturas ortométricas observadas en la línea luego se convirtió el modelo el modelo era de cuasi-geoide a un modelo de geoide utilizando un término de separación que este término de separación puede tener varios términos pero en este caso se utilizó la anomalía de buger simple luego se interpola el modelo de geoide cinco minutos gracias el modelo convertido a geoide en los puntos GSBS y se hace un análisis relativo y absoluto sobre las diferencias la comparación absoluta de las diferencias punto a punto otorga resultados los siguientes resultados en el medio tenemos el modelo de AUTH que tiene una desviación estándar de 2,77 centímetros en nuestro caso que en estos resultados preliminares se observa una desviación estándar de 5,84 centímetros esto ya demuestra que todavía hay bastante por hacer en cuanto a mejorar ese modelo de cuasi-geoide y el análisis relativo consiste en lo siguiente consiste en para una dada distancia obtener todos los puntos que están que se encuentran a esa distancia calcular esta diferencia de diferencias si se quiere y a partir de ella calcular la desviación estándar entonces eso es lo que se observa en este gráfico de la derecha donde de vuelta el modelo de la línea negra es el modelo de AUTH y el modelo de la línea azul es el modelo nuestro el modelo rojo es simplemente modo de referencia del XGM 2016 bueno lo ideal por supuesto es que esto esté más que sea más pequeño entonces para concluir lo importante es que los resultados no son consistentes al día de la fecha con los obtenidos por AUTH principalmente la desviación estándar del análisis absoluto debe reducirse aún más este por ende no hemos avanzado en el cálculo de los números geopotenciales hasta no estar seguros de que nuestros resultados coinciden con los de AUTH y como trabajo a futuro entendiendo eso hay varias cuestiones que se pueden hacer yo rescato dos que me parecen importantes primero utilizar otra estrategia para el grillado de las anomalías y en segundo lugar utilizar otra técnica para el modelado del efecto de la topografía no en el dominio espacial sino en el dominio de la furia muchas gracias y ahí está mi contacto muchas gracias alguna consulta si no hay consultas yo tendría una pregunta ok tú calculas el cuasigeoide y en la línea de nivelación también están disponibles las alturas normales no sería mejor hacer la validación en términos de alturas normales y cuasigeoide porque al hacer la transformación de cuasigeoide a geoide utilizando la anomalía bugue simple estás degradando tus resultados o sea haces un esfuerzo grande por obtener un buen cuasigeoide y lo pones en geoide con una aproximación bastante no es una aproximación suficiente de alta precisión entonces estás degradando tus resultados sería mejor quizás hacer la comparación directamente con las alturas normales de la línea de nivelación que publicó NGS claro decide no hacer la transformación a geoide en el modelo sino trabajar directamente con las alturas normales sí de hecho en el paper que de resumen y conclusiones del de comparación que escribimos con con Jan Bank toda la comparación se hace en términos de cuasigeoide porque de los 14 grupos solamente 3 grupos calcularon geoide y los otros 11 grupos calcularon cuasigeoide entonces al hacer la transformación a los geoides se degradaba la precisión de los resultados y la línea de nivelación que se utiliza para la validación tiene tanto alturas normales como alturas ortométricas entonces me parece que los resultados de la validación pueden ser muchos mejores que lo que estás presentando ahora si haces la comparación con las alturas normales sin hacer la transformación del geoide del cuasigeoide a geoide ¿me entiendes? sí es mejor o sea es mejor trabajar con el resultado directo que estás obteniendo si estuvieses calculando el geoide bueno haz la comparación con las alturas ortométricas pero como estás calculando el cuasigeoide si haces si mañana por la mañana haces la comparación con las alturas normales seguro que tu desviación estándar va a ser mejor que la que mostraste hoy porque la anomalía bugue no te va a dañar los resultados además si miras la curva de comparación las diferencias grandes se presentan donde la topografía es más complicada sí y esos esos efectos son un espejo de la anomalía de la aproximación o sea la aproximación con bugue es bastante simple es muy quiero decir no es lo suficientemente detallada para hacer la conversión entonces mejor con las alturas normales te ahorras un paso de trabajo y la validación es un poco más más verdadera más cierta diría yo sí la es verdad lo que decís y lo agrego al trabajo a futuro muchas gracias por la sugerencia no sé si mañana por la mañana pero cuando llegue lo que quiero decir es que si haces la comparación rápida con las alturas normales vas a ver que los resultados son mucho mejores solamente para aclarar estando 100% de acuerdo que se decidió hacer esa comparación simplemente para tratar de replicar los los resultados claro tú miraste el paper de de basilis pero si si miras la solución de basilis en el paper de de bank aquí está la comparación de esa solución también en términos de de alturas anómalas y ahí tendrías la referencia bueno muchas gracias a ti muchas gracias ahora sí vamos con Ana tenía muchas ganas de verte aquí presentando por eso a continuación Ana Cristina Oliveira va a presentar modelo geoidal del Colorado utilizando el paquete computacional SHGO ¿está me escutando? ¿cómo es que aquí? ¿aló? ¿está me escutando? ¿está bien? ah bueno este también el experimento de Colorado es exactamente para podremos trabajar pensando en la América Latina el Brasil ¿no? para el cálculo del modelo geoidal esta disponibilización del experimento fue muy importante para todos los grupos de trabajo con cálculo de modelo geoidal y cuasi geoidal acá vamos a hacer un resumo de lo que trabajamos ¿no? este esquema del paquete computacional CHEGO es un esquema de Stoke Helmert para determinación del modelo geoidal y se puede resumir en cinco pasos formulación del problema de valor de contorno en la superficie física evaluación de la anomalía de gravidad de Helmert en la superficie de la Tierra continuación así abajo la anomalía de gravidad para la superficie de geoidal y la técnica que muchos hablaron acá de remover calcular y restaurar en este caso usamos dos técnicas entonces en este resultado nos apresentaremos dos modelos geoidales uno fue la transformada rápida de Fourier con la modificación del cernio propuesto por Vanisek y Clowas y lo otro el método de colocación por los mínimos cuadrados nos usamos para la parte de remover el modelo geopotencial XGM 2019 y grado y orden a 300 después se ajusta este longitud de onda larga y hacemos la transformación para las alturas reales del espacio de Elmert el espacio real bueno una forma más simple de estar mostrando ah donde que mostra acá bueno los puntos ya se hablaron que los puntos fueron fornecidos pelo Servicio Geodésico Nacional de Estados Unidos pero toda esta parte acá hubo un grupo de trabajo llamado Joint Working Group 2.2.1 Error Ascentment of 1cm Joint Experiment y en este grupo se verificó que la grilla de anomalía libre podría estar dificultando la análise de la metodología del cálculo del modelo reidal y entonces fue propuesto que algunos pesquisadores como el tal de la Academia China y el Dr. Vácilos de Universidad de Tessalonique de Aristóteles de Tessalonique que propusen calcular una grilla de anomalía de Bougue refinada y el Dr. Mark de de Canadian Geodetic Survey calculó una grilla de anomalía libre media y fue esta grilla que yo trabajé porque todo este paso aquí que voy a explicar más él fez este proceso para que los grupos usasen esta grilla para avaliar el propio cálculo el paquete computacional bueno entonces mi trabajo comenzó acá usé esta grilla que voy a después en el próximo slide hablar con él obtiene y acá comenzó el proceso porque en esta hora yo voy comenzar todas las medidas son sobre la superficie física pero el cálculo de la integración tiene que ser sobre reoil entonces toda la masa que está entre la superfície física hasta la superfície de reoil tiene que ser condensada sobre la superfície de reoil entonces son necesarios hacer como aquí en este caso ya tiene la corrección atmosférica entonces se aplica dos efectos aquí efeitos topográficos direto y efeitos topográficos direto secundarios que es del paquete computacional CHTO en donde que en este está con relación a diferencia de atracción gravitacional de masa topográfica real menos atracción gravitacional de la masa condensada y este aquí es también sobre esa diferencia de masa real topográfica real condensada pero en termos de potencial gravitacional esto acá llama se una corrección geóide es una corrección debido cuando se calcula la aceleração de gravidad normal se usa normalmente a altitud ortométrica pero ideal sería que trabajase con altitud normal entonces aplica esa corrección y ahí cuando se suma anomalía libre promedio se obtiene anomalía diómetro sobre la superfície física ahí se aplica una continuación para abajo que se llama the word continuation en inglés y obtiene anomalía diómetro sobre el reoide ahí la técnica remover que ya habíamos hablado la longitud de ondas largas y médias usando este modelo geopotencial y se aplica a 2 metros a integração modificada el método de colocación por mínimos cuadrados y después al obtener el correoide residual se adiciona nuevamente las longitudes de ondas largas ahora en términos de altura reoidal pero ahí se obtiene un correoide porque este proceso de condensación ahí no se obtiene el correoide entonces adiciona más dos efeitos topográficos en directo primario y efeitos atmosféricos en directo primario este es muy chico pero es importante en este proceso que hoy queremos un modelo un modelo reoidal más preciso bueno aquí son la descripción de la grilla de doctor mark es una grilla de un minuto de resolución él usó los puntos solamente terrestres está cierto él primero generó una grilla de 30 segundos de resolución por método de colocación de mínimos cuadrados después generó una grilla de un minuto de resolución por promedio y ahí reconstruyó la anomalía al libre a través de placa de buge usando este modelo digital de terreno adicionó la agregó la corrección atmosférica usando el mismo modelo digital de terreno finalmente agregó la corrección de terreno y obteve anomalía libre promedio entonces él les fornecer una grilla de la longitud y longitud en grados decimales y anomalía libre media dentro de esa resolución de un minuto bueno esta figura ya fue mostrada son las distribuciones abajo aquí se muestra el número de puntos de área dados terrestres a línea que ya falaron que deteste y aquí los puntos históricos de puntos GPS sobre nivelación de el rojo que tiene la área bueno esta razón para mostrar la topografía de la región y fue usado para todo cálculo el modelo CRTM también porque todos aquellos efectos son calculados con modelos digitales de terreno y fue adoptado este bueno acá la primera figura anomalía libre aquí en esta figura anomalía de hombre sobre la superficie de la tierra que fue adicionado los efectos y más aquella corrección de quasi reoide ahí cuando se hace la orden continuation aquí claro en la integración se perde un poco de la área entonces aquí se aplicó esta figura la diferencia entre anomalía libre sobre la superfície de reoide menos la anomalía de elmer sobre la superfície de la tierra acá está bien en la parte más montañosa donde están las mayores diferencias que es importante aplicar este da word continuation aquí solamente unas estatísticas só para ver la parte de topografía anomalía libre valor máximo mínimo média desviación estándar anomalía de elmer sobre la superfície física anomalía de elmer sobre la superfície de reoide y la diferencia está certo bueno entre estas duas superfícies acá bueno lo lo próximo paso que es remover aquí estamos mostrando anomalía de elmer sobre la superfície física o campo de referencia que vamos remover y aquí que sobró anomalía residual que va para integral o método de coloca bueno análisis estatística acá de anomalía residual y vamos acá el cálculo que ya hablamos dos dos metodologías bueno acá esto que va ser adicionado al final para las dos metodologías esto aquí fue adicionado al final este efeito esferoide de referencia efeito topográfico indireto primario efeito atmosférico indireto primario acá o correoide obtenido na integral de Stokes y o modelo reoidal los valores estatísticos del modelo reoidal aquí el método de colocación el modelo reoidal adicionando estos efeitos la misma cosa que obteve este correoide adicionó todos estos efeitos y la restaura del modelo geopotencial bueno acá la diferencia entre los correoides residuales y aquí abajo las estatísticas son muy próximos pero en las regiões más montanhosas es que apresenta un poco más diferencia bueno aquí la figura la figura de los modelos reoidales esto que colocación los puntos cinzas son los puntos GPS sobre nivelación históricos pero observen que vamos solo analizar lo que está dentro de la figura del modelo reoidal bueno aquí las diferencias de altura reoidales de la línea GSV17 los modelos reoidales e el modelo mínimos lo que se ajustó y después los aquí todos están coincidentes bueno acá la estatística con los puntos GPS sobre nivelación históricos y aquí las estatísticas de los 5 centímetros de desviación estándar para esta análisis muy semelhante con pequeña diferencia de máximo y mínimo bueno conclusiones presentamos nuestros resultados estatísticos de la comparación entre altura reoidal de estoques con los dados de la línea de nivelación GSV17 para el Dr. Tao Juan de la Academia de la China y él consideró que este resultado es bastante impresionante los modelos de Colorado de la mayoría de grupos que se acuerdan con los datos con esta línea en rango de 2 centímetros hasta menos 3.5 centímetros en termos de desviación estándar vamos continuar calcular otros modelos reoidales con diferentes grados usar otros modelos geopotenciales también para estar viendo cómo se comporta introduzir los dados de aerogravemetría y pretendemos aplicar esta metodología para el cálculo de nuevos modelos geodéseos de América Latina agradecemos al Servicio Geodésico Nacional de Estados Unidos al grupo de trabajo al Dr. Tao de la Academia China de Topografía y Cartografía al Dr. Mark del Servicio Geodésico Canadiense y principalmente también al Prof. Dr. Ismael y al Prof. Dr. Marcelo Santos Universidad de New Bruce , WIC Departamento Geodésico de Engenharia Geomática que nos disponibilizar la versión actualizada del paquete computacional y ayudarnos con nuestras dudas muchas gracias muchas gracias tenemos alguna consulta no exacto puedo preguntar puedo preguntar los valores el grid con los valores de anomalías no incluyen también la aerogravimetría solo la gravimetría terrestre no no usé la grilla de mar que no está incluido la aerogravimetría solamente los datos terrestres ok ok gracias bueno a continuación continuamos con Ana y con la presentación esfuerzos para el establecimiento regional del IHRF en el estado de Sao Paulo bueno este trabajo sería para profesor Denizar estar acá le mando un abrazo a todos los amigos espero estar contento de presentar el trabajo entonces vamos a presentar esfuerzos del establecimiento regional del IHRF del estado de Sao Paulo este es un trabajo de continuación de Valeria Cristina que fez maestría en la universidad y ahora está haciendo doctorado estamos acá participó también el otro trabajo también participó Gabriel de Universidad de Uberlândia Federal de Uberlândia y acá también participó de este trabajo bueno todos mostraron sobre las seis estaciones varios grupos que aquí apresentaron la fundación IBR las seis estaciones IHRF Brasilia Cuiabá Invituba Marabá Presidente Prudente y claro para hacer eso necesita una cobertura gravimétrica de estas estaciones y hoy IBR está trabajando mucho siempre trabajando mucho pero ahora está dando esfuerzo para Marabá que es una región al norte del país con mucha floresta difícil acceso entonces están teniendo bastante trabajo para densificar esta región bueno aquí están las estaciones siempre destacando que Ibituba ahora tienen fue modificado el punto S S S acá bueno aquí nuestro trabajo de hoy fueron seleccionadas para el estado de São Paulo cuatro estaciones siendo que Presidente Prudente hace parte de una seleccionada por RBRR y las otras son Carlos San José do Rio Preto y Bucatu que son estaciones que tienen RBMC de monitoramiento contínuo y también tienen observaciones absolutas esta región tiene muchísima gravimetría y bastante homogénea debido a un proyecto temático de 2016 y esfuerzos posteriores entonces es una gravimetría muy reciente con mediciones de GPS en los puntos entonces es muy bueno para avaliar para trabajar con este estudio bueno aquí están las estaciones Presidente Prudente San José do Rio Preto San Carlos y Botucatu aquí se muestra un poco la densificación estos puntitos cinzas para mostrar que están muy bien densificados estas regiones bueno esto ya hablaron bastante sobre acá sobre el valor de referencia para el potencial de gravidad que es muy importante y ahora es material puntos con potencial de gravidad local preciso determinar la diferencia con este W0 en resumen obtener altura normal que es la distancia entre el punto de superficie física y superficie que hay realidad a largo de la normal bueno cuál es el paso para obtener la altura normal estos puntos primero paso el cálculo de potencial de motivación de gravidad la misma técnica remover calcular restaurar en este caso vamos trabajar con dos estudios usando el mismo modelo geopotencial pero con grado y orden diferentes un resultado para 100 otro para 200 no caso acá aplicamos la integral de rotina para obtener la componente de onda curta de potencial de perturbación a partir de perturbación de gravidad residual que calculamos removemos las longitudes de ondas largas y obtenemos la gravedad residual bueno aquí sólo para explicar que el primero caso cuando se usa para remoción de longitud de ondas largas hasta grado 100 la integral de esto que se tiene que hacer la integral de son alrededor de punto hasta 200 kilómetros el segundo caso con eliminación de longitud de ondas largas hasta grado 200 la integración se aproximará a 100 kilómetros entonces cuanto mayor logrado que está trabajando más confiabilidad y se está dando al modelo real potencial y esto tiene que ser pensado por eso que trabajamos para o dos porque si el modelo real ideal está bien definido para estar muy bien reproduzido para estas longitudes de ondas de ondas deberíamos dar resultados muy próximos debido a densidad gravimétrica que tenemos en las dos regiones bueno acá al hacer todo esto la restauración vamos a discutir estas alternativas bueno para calcular integral de rotina aquí la fórmula de perturbación de gravidad g sobre la superficie física y gama también sobre la superficie física p en la superficie física bueno acá mostra la perturbación de gravidad puntual en la región es bastante denso y aquí mostramos las características topográficas para estas estaciones la perturbación de gravidad y la perturbación de gravidad para grados 100 y para grados 200 y aquí es muy importante estar comparando con esta que es con todas las frecuencias que es de campo acá está de G porque para nosotros es disturbio de gravidad no es perturbación de gravidad entonces ahí está exactamente la perturbación de gravidad entonces entonces ver las características de las anomalías y se está reproduziendo acá aquí para São Carlos Ribeirão Preto acá Botucatu acá tiene esta región montañosa acá y aquí ya se reproduz acá pero presidente por dente tiene la región acá que tiene la anomalía pero 100 200 no apresenta justamente esta característica aquí bueno vamos acá como se hace el cálculo su reconstrucción porque es de campo ven a la medición de la altura geodésica bueno calculamos la altitud normal de todos aquellos puntos usando el XGM até grado 2190 anomalía anomalía de altura bueno trabajamos en maré 0 fue adicionado a corrección atmosférica y aquí tendo esto dos lados de campo removemos el riesgo de alto terreno model considerando el grado máximo 100 y lo mismo para 200 y removemos acá el modelo geopotencial que fue el GOKO 06 S S solamente formación de satélite entonces fue este modelo que fue escogido y aquí prácticamente la misma figura pero la la parte residual ya removida dentro de la perturbação de gravidad el modelo de la longitud de longa larga y el residual terreno model para todas estas estaciones acá para San Carlos y Presidente Prudente Bueno aquí se hace la integra en nuestro caso fue una integra puntual voy mostrar más para frente ahí obtenemos el potencial de perturbación residual y ahí adicionamos el modelo geopotencial de perturbación de modelo geopotencial para Gratzen adicionamos el residual terreno model y ahí obtenemos el potencial perturbador para los dos casos Bueno aquí la integral de rotina acá introduzimos el potencial de gravidad residual aquí es el de rotina y obtenemos el potencial perturbador y aquí la integração fue numérica distribución irregular de dados no criamos una grilla y aquí los resultados para grados c para opa ya está restauração de potencial de perturbación el residual modelo digital de modelo geopotencial y residual terreno model estos tres son sumados son somados y obtenemos el potencial perturbador aquí para grado 100 y para aquí no proceso remover restaurar para grado 200 bueno a partir disso adicionamos el termo de grado 0 y calculamos el potencial para el punto P es el potencial de la tierra normal es una fórmula muy bien conocida adicionamos el valor y con esto calculamos el número potencial y después la altitud normal bueno aquí son los resultados para grados 100 y 200 y apresenta diferencia ¿está bien? bueno aquí los resultados para final de la altura normal aquí muestra todo el proceso aquí de que se calculó y aquí altitud de altura normal para remover y restaurar con el modelo geopotencial hasta grado 100 y aquí hasta grado 200 bueno acá aquí el profesor Denizar en Bituba solamente acá para que lembrando que BGF hizo un ajuste calculó los números geopotenciales para linhas de nivelación y también las alturas normales para toda la línea y acá tiene un número geopotencial para Bituba y para Santana estos valores se obtiveram transformando la altura nivelada del marégrafo en un número geopotencial por otro lado constituye una aproximación inicial a la altura normal oportunamente se realizará un rigoroso cálculo de altura normal esto que precisa estar claro porque el único punto que tiene altura normal para comparar es presidente prudente y este valor bueno acá se muestra con termo de orden 0 y acá sin termo de orden 0 acá la diferencia entre los dos cálculos nuestros es de 68 centímetros bueno cuando se faz para grados 100 la diferencia entre este este e este acá es de menos 30 centímetros acá cuando sin o termo de termo de orden 0 y para para grado 200 es la diferencia es de 37 centímetros con relación a este este acá menos este acá bueno consideraciones finales para colaborar con determina de alturas físicas en Brasil se han realizado mejoras de densificación gravimétrica que le permite melhorar la base de dados existentes así como las rotinas de cálculo utilizadas hay una excelente distribución de dados de gravedad que es pasiva para el cálculo del IHRF lo hicimos el proceso de integración para los valores puntuales de perturbación de gravidad residual aquí aquí que lo acontece pero los resultados mostran diferentes valores para altura normal dentro de este proceso de remover calcular restaurar para los grados 100 y 200 del MRG de esta forma es recomendado el uso de grado y orden 100 que permite integrar una área de 200 kilómetros englobando anomalías significativas que influyen el resultado de potencial de gravidad de puntos de interés por dada esa diferencia entonces es mejor confiar más en los dados gravimétricos y usar un grado menor para el modelo geopotencial los cálculos se realizaron utilizando una coordenada de RBMC todos ellos usaron las coordenadas de estación de estudios solo PPP tiene el valor de altura normal nivelado que permite comparar con la altura normal de IBRE bueno recomendaciones finales para apoyar mejor el estudio de IHRF en sistemas otimétricos los esfuerzos futuros deben ser dirigidos a la conexión de la red en relación al sistema otimétrico brasileño en los otros puntos de cálculo IHRF Botucatu San Carlos y ahí lo que se espera además se espera que haga una integración de las informaciones gravimétricas marinas para realizar el cálculo de IHRF en la estación de bituba sítio de dato otimétrico desta forma será posible comparar altura normal obtenida para el cálculo IHRF con sistema otimétrico brasileño y determinar con mayor precisión la diferencia entre ellos y identificar las variables necesarias para mejorar los resultados entonces hay mucho que hacer agradecimientos al IBRE a FAPESP y a CAPES por todo apoyo para hacer este trabajo y aquí las referencias bibliográficas muchas gracias muchas gracias Ana tenemos alguna consulta Laura gracias el método con que se están calculando estas alturas en Sao Pablo no es el mismo método que presentaste en la presentación anterior no este trabajó con el integral de Huccini sería posible utilizar el método de la presentación anterior en el cálculo de estos potenciales o calcular los datos de colorado con este método para saber si el método que presentaste en la presentación anterior y el método que presentaste en esta presentación dan resultados similares bueno la idea que se hace esta misma metodología para Brasil y así también aplicar para calcular la altura normal con este modelo con certeza este objetivo porque es que eso es lo que estamos discutiendo a nivel global para las coordenadas HRF y es que los métodos que se utilizan en los diferentes en los diferentes países o en las diferentes regiones que esos métodos ya hayan sido digamos calibrados con el experimento colorado ya que por ejemplo en Europa o en los países de Escandinavia en el norte o en Australia en Japón los colegas que están contribuyendo a la solución global del IHRF están calculando los datos de Colorado con sus programas para ver qué tanto se parecen a los otros resultados entonces sería ideal que para los valores del IHRF en Brasil fuesen calculados con un método que ya haya sido probado con Colorado ¿se me entiende? Sí, claro vamos a hacerlo con certeza es un objetivo para el futuro sí con certeza también gracias muchas gracias invitamos adelante entonces gracias Ana al señor Juan Carlos Vidal con su presentación modelo GVidal para Bolivia como sistema de referencia vertical quiero hacer una consulta el señor Juan Croquis está presente va a dar dos presentaciones ok muchas gracias buenas tardes a todos no sé si me me escuchan bien o está con mucho eco este bueno este trabajo es el modelo geodal gravimétrico para Bolivia como sistema de referencia vertical este trabajo es la continuación del trabajo que siguió hace muchos años el doctor May Vives que no está presente en este momento juntamente con el coronel Arturo Echalar y el personal del Instituto Geográfico Militar de Bolivia como una pequeña introducción bueno el geoides como todos sabemos la superficie de referencia para el sistema de alturas ortométricas su forma y posición se aproxima al nivel medio de los mares a través del territorio continental es considerado como un plano de referencia oficial de las alturas al nivel medio del mar y bueno en el caso de Bolivia el origen es el mariógrafo de Arica sobre el cual está basada todas nuestras líneas de nivelación también sabemos que el geoide y el nivel medio del mar son superficies coincidentes y por eso es que se habla de alturas ortométricas y como había indicado la finalidad es tener un sistema de referencia vertical que ayude o pueda complementar a nuestras redes de nivelación en Bolivia el Instituto Geográfico Militar de Bolivia juntamente con la Universidad de Ohio a través del proyecto de los Andes Andinos como es el proyecto CAP ha establecido varias observaciones gravimétricas y mediciones GNSS sobre los bancos de nivel de las redes de nivelación como lo podemos ver acá y bueno es de esa manera que se ha captado aproximadamente 631 mil puntos de valores de ondulación del geoide que lo voy a describir más adelante la importancia es que bueno en Bolivia no se cuenta con un modelo geoideal local para ver el comportamiento en los diferentes escenarios geográficos con los que cuenta Bolivia ya que es una extensión de 1.081.000 kilómetros cuadrados entonces lo que generalmente se utiliza en Bolivia son modelos geoideales globales como es el EGM 2008 que es el que más lo conocen y lo utilizan actualmente allá en Bolivia entonces el presente trabajo pretende establecer un modelo geoideal local como bueno como una fase preliminar para determinar las alturas ortométricas y de esta manera evaluar o saber cuál es el comportamiento en cada escenario geográfico de Bolivia ya que tenemos altiplanos valles y zonas llanas la problemática surge debido a que nuestras redes de nivelación como podemos ver acá son insuficientes para el extenso territorio que tenemos y entonces la problemática surge en querer apoyar o bueno de alguna manera a cubrir los espacios que no están alcanzados por las redes de nivelación la metodología en la fase en la metodología se hizo una recopilación de la información de cuatro de cuatro fuentes la primera fue inicialmente se trabajó con la cartografía base escala unos 50.000 donde hemos extraído las podemos llamar las curvas de nivel o el sistema de referencia vertical de aquella cartografía que se encuentra en el sistema de referencia WGS 84 que fue generada por el Instituto Geográfico Militar la misma que también nos va a servir para delimitar las áreas de trabajo ya que la cantidad de puntos que se maneja y la extensión del territorio es muy extensa va a ser complicado procesar toda la información de forma única o simultánea la segunda fuente de datos fue extraer los datos de ondulación del geoide que fueron obtenidos con el IGM de Bolivia juntamente con la Universidad de Ohio a través del proyecto donde se han realizado observaciones gravimétricas apoyadas con mediciones GNSS y esta información se ha procesado en la Universidad de Ohio donde se obtuvieron 631.800 puntos con valores de ondulación del geoide con una grilla aproximada de 1.5 por 1.5 minutos que cubren todo el territorio nacional de Bolivia después hemos encontrado datos de altura nivelada obtenidos a través de nivelación geométrica de primer orden disponibles en el territorio nacional y que también tengan mediciones GNSS para que se pueda aumentar a esta nube de puntos que son un total de 151 puntos y como último punto o última fuente se utilizó los modelos digitales de elevación de toda Bolivia que bueno nosotros la hacemos de la plataforma los Palsar de la agencia japonesa de exploración aeroespacial JAXA donde son modelos digitales de elevación con una resolución de 12.5 metros la cual se ha descargado se ha homogenizado toda la información para recubrir todo el territorio de Bolivia como he indicado el territorio nacional de Bolivia es demasiado grande para procesar de una toda la información entonces lo que se ha hecho es subdividir las áreas de trabajo de acuerdo a las zonas UTM las cuales se maneja en Bolivia y se han establecido 87 áreas de trabajo para poder procesar la información o los puntos de información para poder hacer una interpolación y tener las capas raster de información con ondulación del geoide en esta figura por ejemplo estas son la nube de puntos no es un cuadro negro son los puntos que por su proximidad pareciera que fuera un cuadro negro son todos los puntos de información de ondulación del geoide que se tiene para Bolivia y de los cuales son 632.161 puntos exactamente con una grilla aproximada de uno por uno en minutos y en distancia estamos hablando casi de dos kilómetros entonces lo que se hizo es toda esta información primero la hemos homogenizado y la hemos ploteado hemos utilizado el software armable de Argees y esta nube de puntos las hemos llevado a un mismo sistema de de referencia y después de proyección y la la forma de cómo hemos procesado esta información esta es la nube de puntos y hemos hecho un análisis en este software qué tipo de interpolación sería el más adecuado entonces hemos llegado a los resultados hemos hecho pruebas en diferentes escenarios geográficos que el mejor método que se ajusta a la interpolación de esta nube de puntos es el de una topo to raster que acá hemos colocado un ejemplo cómo funciona la interpolación de Kriggin con la topo to raster y podemos ver estamos hablando de la misma los mismos puntos donde observamos que el topo to raster se acomoda de mejor manera a la superficie terrestre que la de Kriggin un poquito cómo funciona la interpolación del método topo to raster bueno acá nosotros podemos cargar las áreas que nosotros hemos dividido por la cantidad de puntos y hemos interpolado el campo que es la ondulación del geoide denominado con la letra n mayúscula y el tipo de interpolación que hemos utilizado es como punto de elevación para que considere bueno para que se ajuste de mejor manera a la superficie o a las depresiones del terreno y los datos bueno toda la información interpolada va a salir en una resolución de 12.5 metros para poder igualar con los modelos digitales de elevación que previamente hemos descargado de la plataforma a los pulsers y las otras configuraciones que acá las hemos descrito hemos ido analizando cada bueno cada configuración entonces acá hemos utilizado por ejemplo el enford o que viene por defecto y acá le hemos subido por ejemplo el factor de discretización de A2 y más o menos lo que nosotros hemos realizado es obtener los DEMs interpolados a 12.5 metros y con los DEMs ya interpolados que maneja altura elipsoidal de la plataforma hemos hecho la resta correspondiente de este DEM ya descargado menos los que hemos interpolado para obtener un modelo digital de elevación con alturas ortométricas con la ayuda del mismo software con la herramienta de un raster calculator donde hemos hecho una operación matemática y bueno hemos obtenido las 87 áreas de trabajo y posteriormente hemos juntado toda la información para tener un modelo digital de elevación con alturas ortométricas para toda Bolivia y analizar cómo funciona la información que ha sido procesada y también qué datos votaría con una validación con datos de campo y a su vez también 5 minutos aprovechamos para extraer curvas de nivel a través de estos modelos de elevación para analizarlos también cómo están funcionando o qué resultado nos arrojaría hemos encontrado 188 puntos de validación están distribuidos de esta manera en toda Bolivia estos puntos no han sido introducidos en el proceso de interpolación para poder hacer una validación entonces más o menos acá están los 188 puntos con su pequeña descripción la suposición latitud longitud cuál es la ondulación del geoide que han sido medidos en campo y la ondulación del geoide que han sido extraídos del modelo que se ha interpolado y estas serían las diferencias que manejan haciendo un pequeño análisis estadístico tenemos un promedio de las diferencias que más o menos estaría por los 26 centímetros y una división estándar de los 32 centímetros y para tener una pequeña referencia como lo menciona el doctor May Vives en su presentación para compararlo con el modelo EGM 2008 vemos que casi se duplica las diferencias porque el EGM 2008 en estos mismos puntos tendría una diferencia de 58 centímetros y una desviación estándar de 65 centímetros más o menos llevándolo a un esquema de las desviaciones estándar cómo funciona el modelo geoideal para Bolivia más o menos vemos que las diferencias más grandes están por el metro un metro y medio en algunos sectores y en la mayoría de los datos están por debajo del metro estamos hablando de valores centimétricos este sería el comportamiento del EGM 2008 donde las diferencias llegan a ser mucho más grandes hablando de casi 3 metros y medio para Bolivia y bueno ya hay varios puntos dispersos donde las diferencias son bastante grandes más o menos hemos querido dividir el escenario en el occidente para decir donde tenemos mayores depresiones como es el comportamiento de este modelo geoideal donde hablamos de 22 centímetros en diferencias y en desviación estándar de 31 centímetros en el oriente es bueno los datos son más cerrados pero hay algunos puntos que están que estos se los va a analizar como son resultados preliminares se quiere aislar estos puntos y ver estudiar el comportamiento o por qué están saltando estos errores y también hemos hecho un bueno un pequeño estudio en toda la parte del altiplano vale decir donde se encuentra la cordillera oriental y la cordillera occidental en este caso que hemos querido englobar 63 puntos de estudio y donde el comportamiento también es similar estamos hablando de 22 centímetros como diferencias y 32 centímetros en desviación estándar y también se ha hecho otra validación para qué pasaría si nosotros obtenemos modelos digitales de elevación con alturas ortopétricas acá hemos validado con 187 puntos pero acá las diferencias llegan a ser de 6 metros y esto se lo atribuye claramente a que los modelos digitales de elevación que se han descargado de las plataformas gratuitas están conllevando errores métricos entonces más adelante seguramente se va a concluir que se pueda buscar otras fuentes para extraer estos modelos digitales de elevación ya que pasamos de error o diferencias en un modelo digital de centímetros a metros debido a las capas raster que se están descargando y dentro de la validación del producto también hemos hecho un análisis o una validación con las curvas de nivel qué pasaría si nosotros extraemos curvas de nivel de estos modelos digitales de elevación y los comparamos con las curvas de nivel que han sido extraídas de la cartografía unos 50.000 por ejemplo donde nosotros podemos ver que las curvas de nivel que nosotros hemos generado para cartografía unos 50.000 son con intervalos de 20 metros y al comparar debemos cumplir la condición donde el error debe ser menor que la tolerancia y la tolerancia viene de un tercio multiplicado por el intervalo que existe entre las curvas de nivel que sería 20 dividido entre 3 que aproximadamente son 6.67 metros y el error que se maneja con los modelos digitales de elevación con alturas ortométricas son de 6.3 metros en promedio podríamos cumplir la condición siempre y cuando va a depender mucho del escenario geográfico donde querramos extraer esta información y se recomienda también que se cambien la fuente de la descarga de los modelos digitales de elevación de manera gráfica como se ve las curvas de nivel extraídas de la cartografía unos 50.000 se ven de esta manera entonces vemos que aquí hay errores topológicos de incontinuidad de líneas de las curvas de nivel y estas son las curvas de nivel que han sido extraídas del modelo digital de elevación ortométrico que ha sido interpolado y es la misma área de trabajo y podemos ver claramente que estas curvas de nivel se acomodan de mejor manera a la superficie terrestre y si hacemos un acercamiento no tenemos un error en valores pero si en la forma en como están dibujadas las líneas vemos que las líneas rojas parecen rectas en cambio las líneas verdes si se podría decir que están mejor ajustadas al terreno y como conclusión se ha trabajado este modelo con los datos que han sido proporcionados a través de la universidad de Ohio con 632.161 puntos se ha hecho una validación del modelo con 188 datos de campo que tienen diferencias entre 26 centímetros y 32 centímetros en desviación estándar y los modelos digitales que han sido generados con ayuda de la plataforma de los Palsar nos lleva a unas diferencias de 6.3 metros y una desviación estándar de 4.7 metros las recomendaciones es que para obtener mejores resultados en cuanto a los modelos de elevación se pueda analizar otras plataformas gratuitas o de pago que permitan descargar modelos digitales de elevación con mejor resolución y tal vez con mejores datos y se recomienda que se busque más puntos o lo que se quiere es buscar otras instituciones que puedan proporcionar datos que en diferentes proyectos de catastro o de carreteras hayan hecho mediciones con nivelación geométrica y mediciones GNSS para poder validar con más puntos este modelo más o menos el geoide se vendría de esta manera para Bolivia y lo que se busca también es aumentar la plataforma que maneja el Instituto Geográfico Militar para tener un apartado que nos permita interpolar la ondulación del geoide y poder calcular las alturas ortométricas para los usuarios y queriendo reemplazar o mejorar el interpolador que maneja el EGM 2008 y el otro de los productos sería que los modelos de elevación se los manejen como manejan otras instituciones del país pero con alturas ortométricas y con una mejor resolución muchas gracias muchas gracias alguna consulta allá atrás tienen una consulta por favor hola buenas tardes lograron validar en algún aspecto las alturas donde no se logran alturas ortométricas digamos puntas de cordilleras o cerros muy altos donde el valor de la altura se cerca a alturas ortométricas similares cercanas al metro no lamentablemente hemos encontrado pocos puntos que tengan esas dos condiciones ya que allá en Bolivia no hubo mucha coordinación con las instituciones que manejan ese tipo de información es por eso que para un territorio tan extenso solo encontramos 188 puntos que cumplen la condición de tener altura nivelada y altura elipsoidal entonces son muy escasos los puntos por eso es que en una primera fase queremos lanzar este modelo y las instituciones puedan ver nuestra información y también puedan venir con sugerencias o nos pueden indicar que tienen más datos para seguir validando este modelo y la otra consulta es aparte de las opciones de mejorar a través de modelos digitales de elevación por satélites pagados digamos mejores que a los Palsar la técnica de interferometría con satélites gratuitos como Sentinel-1 SAR u otros si ahora justamente allá en la sección SIC se está trabajando con Sentinel para generar bueno con técnicas interferométricas como mencionabas y poder ver como resultan y hicimos una pequeña prueba con un vuelo drone por ejemplo y si mejoró bastante pero para terrenos extensos como para cubrir departamentos o provincias acá es muy complicado pero si se está analizando esa técnica muchas gracias invitamos a pasar adelante al señor Walter Zubiza con la presentación modernización de la red geodésica vertical de Uruguay si donde está el bueno buenas tardes a todos yo voy a presentar en nombre del coronel Croquis también estuve integrando el equipo de trabajo ahí lo que hemos pensado para la modernización de la red geodésica vertical de Uruguay ya que la parte planimétrica está bastante bien resuelta en Uruguay y visto el foco que tiene ahora la componente vertical decidimos crear este proyecto este proyecto incluye varias actividades que están en andamiento tengo pocos resultados para presentarles y tengo mucho trabajo por delante para presentarles entonces incluye entre otras cosas el reajuste de la red geodésica fundamental que ya fue hecho una vez y voy a presentar algunos resultados pero que tenemos nuevas observaciones y es un trabajo conjunto junto con la Universidad Leibniz de Hanover el Instituto IFE después estamos trabajando también en el reajuste de la red vertical en términos de números geopotenciales ya hicimos un primer ajuste en 2015 de la red de primer orden y ahora estamos retomando todo el trabajo para avanzar sobre la red de segundo orden ese trabajo es en conjunto con nuestra Facultad de Ingeniería del cual el ingeniero Faure que también es coautor aquí participa y por último la actualización del modelo geoidal URU-Geoide 2007 con un nuevo modelo un nuevo cálculo de un modelo de cuasi-geoide geoide y modelo de transformación esa es más o menos la última forma en que estamos calculando los geoides es decir calculamos un cuasi-geoide una transformación para geoide y también un modelo de transformaciones de altitudes para cabildo después que tenemos todo el geoide bonito lo deformamos todo reajuste de la red gradimétrica fundamental esa es nuestra red de primer orden fue medida en la década del 60 entre el 60 y el 66 por ahí 67 fue completada son 25 polígonos vamos a ver después los números y esas son nuestras coordenadas nuestras vinculaciones relativas la primera fue aquí con Miguelete de Buenos Aires una estación absoluta que nos permitió establecer nuestro punto dato en el aeropuerto de Carrasco y después hecha la red fundamental en los años 88 89 conseguimos hacer a través del siempre querido doctor Denizar Belisco conseguimos hacer una serie de vinculaciones gravimétricas con Brasil y también en coordinación con Argentina también conseguimos hacer una serie de vinculaciones aquí de nuestra regla y métrica con estaciones gravimétricas de los países vecinos en cuanto al rejuste de la gravimétrica fundamental fue hecha en 1995 basado en cuatro estaciones absolutas tres en Uruguay y estación Miguelete Argentina incluyendo 2376 estaciones relativas el desvío padrón medio de las estaciones ajustadas fue 26 microgales con un máximo y mínimo aquí entre 50 y 6 el dato en absoluto si las estaciones absolutas resultaron con una precisión entre 5 microgales y 10 ahí tenemos la escala que fue de bastante precisión y tenemos una línea de calibración que está en este esta es nuestra línea de calibración fue establecida antes de comenzar la densificación de la red incluye incluía siete estaciones desgraciadamente una de ellas acabó destruida esa línea de calibración tiene aquí una extensión de 3751 microgales el gravímetro que estableció nuestra este ajuste que estableció nuestro nuestro datum vertical digamos fue el HILAC 3 realizó una campaña de y se encontró que tiene un desvío de 9 microgales con un gravímetro FG5 las observaciones fueron todas reprocesadas por la universidad de Hanover y están en el banco de datos internacional aquí de la grave que si Dios quisiera un día va a estar entonces esa es nuestra nuestra regla y métrica incluyendo las estaciones de Argentina y de Brasil que también hacen parte de ella a pesar de verse muy densificada todavía tenemos algunos vacíos gravimétricos por aquí para completar por qué vamos a reajustar entonces porque tenemos nuevas mediciones de gravedad relativa resultantes de proyectos internos de participación en proyectos internacionales eso está en ejecución todavía tenemos nuevas mediciones absolutas que fueron hechas gentilmente por la USPI remidieron dos de las situaciones de gravedad y vamos a establecer en un nuevo convenio también con la USPI CNG hoy siempre con Denizar tres nuevas estaciones para el año que viene estamos planeando para marzo del año que viene hacer tres estaciones una de las cuales será nuestro DATON y HRF y también recuperamos 215 estaciones medidas con Sintrex 6 y 5 en proyectos conjuntos con nuestra Dirección Nacional de Mineral y Geología y proyectos propios del SGM estos son los proyectos con la Dinamige y los en rojo algunos proyectos propios del SGM eso todo es nuevo y vamos a nuevamente realizar el reajuste de la regla de Métrica entonces nuevamente en conjunto con la Universidad de Hanover en cuanto a la red vertical los trabajos fueron iniciados en la década del 30 del siglo 20 y se estableció por decreto que nuestro DATON Cabildo pasa por a 22 metros con 97 por encima de ese mariógrafo que ya tenía observaciones de mareas en el puerto Montevideo está medida hasta el tercer orden y hay algo de cuarto está compensada en su totalidad pero las correcciones son solo por gravedad normal esos son los puntos de primer segundo y tercer orden y en 2015 hicimos un ajuste de la red en términos de números geopotenciales de primer orden aproximadamente 1500 estaciones la realidad que fueron 1541 como dice ahí se usó el pre-grav con un banco parcial de gradimetría no se usó todo el banco para interpolar las observaciones en 846 estaciones que no tenían gravedad y se usó una estación fundamental arbitraria con un número geopotencial que fue calculado así como fue en Invituba estación Belvedere también próxima al puerto de Montevideo se usaron claro los programas que CIRCAS disponibiliza gentilmente hechos por Laura y Germán el ajuste este está previsto para realizar entre 2023 y 2024 el pre-grav ahora fue usado con todo el banco de gradimetría que ustedes vieron entonces con eso conseguimos reducir un poco los sigmas es decir el error de las estaciones en las cuales se predijo la gravedad vamos a usar la estación fundamental de Cabildo como punto de partida también por en cuanto con un valor arbitrario usando los programas nuevamente de de CIRCAS hicimos entonces un test con pre-grav para las estaciones de primer orden en 2015 el promedio de las estaciones el sigma de las estaciones predichas era de 6 lo bajamos para 3.4 el desvío padrón también bajó de 3.4 para 2.3 y así sucesivamente claro que por las altitudes de nuestra red vertical esta mejora es un poco más cosmética que necesaria si la gravedad ya tiene una precisión suficiente para el cálculo de números potenciales de cualquier forma queríamos hacer este refinamiento ese es todos los desvíos los errores que tenía la interpolación en 2015 principalmente los errores máximos están por aquí porque claro aquí tenemos el océano atlántico no tenemos gravedad aquí tenemos la laguna marín también no tenemos gravedad y las líneas de gravedad de brasil no llegan hasta aquí entonces hay un error debido realmente tenemos falta de datos de gravedad en cuanto al proyecto sistema internacional de referencia de alturas es bien conocido aquí comienza cinco minutos comenzó en el año 2017 determinar números geopotenciales globales en Uruguay es la estación central al país la que vamos a usar que es paso de los toros y ya hicimos una densificación en todas esas distancias hasta 210 kilómetros con un total de 106 puntos en este momento todos tienen gravedad ya estoy corriendo todos cuentan con valor de altura elizoidal o sea ya se hizo la medición GNS y 35 ahí todavía estamos por medir la altitud orto métrica y pensamos que en el correr del próximo año estará completa esa es la distribución las estaciones con rojo si llegan a alcanzar a ver ahí son las que todavía le falta la nivelación o sea la altitud y el punto corse está aquí en el medio en el medio de Uruguay ven que un rayo de 200 kilómetros prácticamente incluye todo nuestro nuestro país actualización del modelo geoidal yo voy a hablar un poco mejor después en la próxima presentación iniciamos en 2022 instalamos los programas en un PC con Windows simple y 8 gigas de memoria tuvimos que modificar algunos de los programas para conseguir calcular efectos de terreno porque los programas cuando usamos resolución de terreno con baja resolución realmente son pesados ¿qué hicimos ya? se me fue recolección de datos de países vecinos tenemos que agradecer especialmente al IGN de Argentina a la Universidad de La Plata que colocó sus datos radiométricos en la VGI que conseguimos bajarlo al IBGE que disponibiliza gratuitamente en su página y los datos que Denizar nuevamente mencionado el profesor Denizar no cedió gentilmente de la USPI que son datos propios esa recolección de países vecinos ya fue realizada estamos esperando terminar las mediciones gradimétricas relativas que todavía estamos en campaña y las absolutas que midiremos hasta el año que viene y fue calculado un GEOID preliminar que yo voy a hablar ahora 2022A sin pretensión ninguna solo para testar los programas para juntar los datos procesar falta mucha cosa todavía pero yo voy a hablar de eso en la próxima presentación muchas gracias muchas gracias continuamos con usted bueno ¿tienen alguna consulta? ¿alguna pregunta de nuestro proyecto de humanización? ¿no? no bueno continuamos entonces con usted mismo don Walter gracias entonces buenas tardes a todos nuevamente él va para los que me están viendo también por los distintos medios actualización del modelo geoidal de Uruguay es parte del proyecto que acabo de presentarles es una de las de las patas digamos de ese proyecto de modernizar la componente vertical en Uruguay también tiene la finalidad de continuar los mejorando los productos que mejorando los productos que el IGM dispone y aprovechar nuevos datos medidos y la mejora de los modelos globales geopotenciales globales que en cada versión hacen alguna mejora y también contribuir con la implementación del IHRF en Uruguay ¿qué tenemos como antecedentes? el primer modelo geoidal de Uruguay fue el Urugeoide 2000 es un programa de cálculo de geoide fue calculado un geoide y un programa de transformación de altitudes para cabildo como les decía después que tenemos un geoide bonito lo deformamos todo la técnica fue de retirar restaurar en aquella época no se decía retirar calcular restaurar era simplemente retirar restaurar con esto que sigue el núcleo modificado con transformada de Fourier el modelo geopotencial usado fue el EGM 96 a 360 hubo un estudio acerca de usar grados menores pero vimos que la contribución del 360 estaba perfecta para nosotros la gravedad fue usada a 15.000 casi 16.000 puntos terrestres y gravedad en el mar fue con un modelo GMGA 96 de esa época el terreno fue esa cantidad de puntos más o menos todos combinación de modelos locales hicimos una lectura de cartas de nuestras cartas del 25.000 combinamos con Gtopo 30 en la parte de Argentina con modelos también retirados de cartas de la parte de Brasil que también fueron cedidos gentilmente y para control teníamos 22 estaciones absolutas 23 mediciones relativas y 29 estaciones en Argentina esa es la carita no sé si la ven pero nuestro geoide va desde los 11 12 metros por aquí hasta los 17 por aquí en la frontera con Argentina precisión absoluta de este modelo fue de 25 centímetros y la relativa de 2 ppm 0.2 ppm o sea 2 décimas de milímetro por kilómetro en 2007 volvimos a la carga porque teníamos nuevos datos de gravedad teníamos nuevos modelos geopotenciales y queríamos actualizar después de 7 años el modelo geoidal fue calculado así el Urugeoide 2007 ahora sí con una pequeña modificación calculamos el cuasi geoide para después transformarlo por anomalía de buguer en modelo geoidal y después deformarlo todo con la transformación para cabildo la técnica aquí fue retirar restaurar perdón retirar restaurar nuevamente con el núcleo modificado transformada de Fourier unidimensional y el modelo geopotencial usado fue el GGM 012 a 360 grados que fue de los modelos que fueron estudiados en el momento el que más se adaptó a nuestros puntos verticales la gravedad 17.000 y alguna cosa de puntos la gravedad marina fue usada el modelo KMS 02 ahí en el anterior modelo yo sé muchos datos cramétricos del VGI y realmente acabaron por introducir más error de lo que esa fue mi experiencia de lo que mejoraron el modelo entonces ahora en este modelo se optó por usar un modelo de anomalías aire libre en el mar producida por el Instituto Técnico de Dinamarca que viene realizando un buen trabajo en esa área y en terreno también usé en esa época el SRT-M30 que fue disponibilizado y modelo de batimetría DNS-05 de 2 minutos esa es la carita también bastante semejante con un poco más de detalle ahora y la precisión absoluta fue de 10 centímetros para este segundo modelo y ahora vamos al modelo que estamos trabajando es un modelo que está en ejecución o sea que los resultados que voy a presentar van a ser mejorados en muchos aspectos que voy a mencionar pero el objetivo es el mismo la finalidad es colaborar con el proyecto CIRVAS del grupo de trabajo 3 también para la implantación del IHRF claro que transformar las instituciones heliciodales en ortopétricas referidas a nuestro dato hay que atender al usuario y también en otras aplicaciones o proyectos que así lo requieran el método es el mismo cálculo de modelo geodal gradimétrico usando estoques no me voy a extender mucho aquí es la combinación de modelo geopotencial anomalías y modelo de terreno en el terreno vamos a dar el segundo método de condensación de Helmer con efecto directo e indirecto y tenemos tres conjuntos de datos para la transformación y evaluación datos disponibles yo tomé dos modelos el Aigen 6C4 y el SSG UGM2 de 2020 y 2014 respectivamente al grado de 2190 las nuevas campañas que ejecutaron Brasil y Argentina sirvieron de mucho en la frontera y las anomalías al libre nuevamente un modelo dinamarqués DTU-13 un total aproximado más o menos de 20.000 estaciones 10.000 terrestres 10.000 marinas más o menos estamos en eso el SRTM-30 y el DTU-18 también de la misma institución para la batimetría a un minuto yo hice un estudio con 22 estaciones de nuestra regna nuestra red activa para comparar los modelos Aigen aquí a tres grados diferentes 360 720 y 2190 y lo mismo con el otro modelo geopotencial diría que los dos modelos geopotenciales dieron casi el mismo resultado la única diferencia que encontré fue que saliendo de los grados 360 a los 720 que son unos 27 kilómetros de resolución espacial la el desvío padrón perdón bajaba por la mitad y la amplitud también bajaba en los dos modelos igual el desvío padrón bajaba un 50% y también la amplitud bajaba prácticamente a la mitad los dos modelos pueden ser usados sin ningún tipo de problema o algún otro modelo geopotencial estamos esperando el EGM 2020 pero me parece que la guerra de Ucrania lo va a hacer esperar un poco más este y entonces finalmente optamos por el Aigen por una cuestión cariñosa simplemente no teníamos ningún tipo de preferencia la verdad fue usado entonces el modelo Aigen a 720 nuestros datos gravimétricos como decía fueron ajustados en el 95 y ya en la década del 90 estaban en el primer EGM 96 prácticamente la totalidad de nuestros datos gravimétricos y están también en el EGM 08 o sea que están también en cualquier modelo geopotencial como en el Aigen que por base tiene el EGM por eso un poco por eso yo me atrevo a usar una longitud de onda mayor las anomalías aire libre y buguer fueron 20.026 en total modelo numérico de terreno fueron hechas cuadrículas a 15 segundos 30 60 y 120 como una cuadrícula de referencia para el uso de NRTM la transformación y evaluación fueron hechas por la transformación por 51 estaciones GPS sobre puntos de nivelación 45 de G para evaluación voy a mostrar después y la facultad de ingeniería tiene 51 estaciones en un área relativamente restricta esas otras estaciones están distribuidas en todo el país bueno esas finalmente son las anomalías que tenemos las estaciones como ven hay mucha observación nueva de Brasil muchas gracias aquí aquí también de Argentina también hay algunas líneas nuevas por aquí de Argentina como ya se dijo muchas veces repite aquí ningún país va a conseguir trabajar solo precisa de los datos de los países vecinos precisa de la colaboración internacional y realmente la hemos tenido siempre a lo largo de la historia y nuestros datos también son de uso libre también bueno ese es el el mapita de las altitudes de terreno quería mostrar que los valores estatísticos que voy a mostrar en los próximos slides cuando vean un máximo y un mínimo normalmente son valores aquí anomalías o algún residual alguna cosa son valores aquí o aquí aquí llegamos a 2.900 metros y aquí estamos en 800 y tanto en nuestro país tiene una altitud media inferior a 100 metros entonces 5 minutos corriendo rojo es para la transformación para el dato encabiendo y las altitudes que fueron que quedaron digamos para evaluar por suerte mis compañeros anteriores colegas ya dieron toda la parte teórica no tengo que decir nada acerca del proceso de restaurar aquí el retirar solo quiero señalar aquí que el proceso de retirar fue creo bastante exitoso porque la media bajó casi a cero y lo principal el desvío padrón también se redujo por la mitad y otro indicador que también me da que la calidad fue buena es que la diferencia entre el máximo y el mínimo dividido el desvío padrón aquí si hacemos la misma cuenta aquí da 8 y alguna cosa y aquí da 26 o una cosa así o sea que mejoró unas 3 veces aquí ya está las anomalías de altura reducidas calculadas con la fórmula de estoques aquí estamos restaurando entonces los efectos de terreno y lo que quería aquí es que la contribución del terreno en nuestro país perdón la contribución del terreno es bastante baja estos mínimos y máximos son como le decía en las áreas extremos de nuestro proyecto que no son en Uruguay y tenemos un modelo de cuasi geoide aquí finalmente calculado después de reintroducir el modelo geopotencial y de reintroducir las anomalías de altura el modelo geoidal entonces por anomalía de Bunguer lo transformamos las diferencias entre geoide y cuasi geoide aquí voy a mostrar son prácticamente cero en todo el país quiere decir que en nuestro país adoptar altitudes normales ortométricas por ahora está fuera de discusión no tiene mucho sentido entonces tenemos ahí aquí lo que quería mostrar es son la diferencia entre geoide y cuasi geoide esto aquí es cero todo y esto aquí es hasta un centímetro esa es la cara del geoide y después de obtener ese lindo geoide encontramos las diferencias con aquel conjunto de 51 estaciones hicimos una función de tendencia de cuatro parámetros para encontrar las diferencias y así el modelo obtener el modelo de transformación para Cabildo que está aquí todavía tenemos que estudiar aquí qué pasó si es alguna estación que está haciendo algún tipo de interferencia ahí o si realmente el modelo hace eso es difícil comparaciones entonces con las cuarenta y tanto estaciones que tenía para evaluar la media dio cero con un desvío padrón de siete centímetros una máxima de trece y una un máximo de trece y una mínimo de trece centímetros las estaciones que yo decía de la facultad de ingeniería dieron una media de tres centímetros con un desvío padrón de tres y máximas entre ocho y tres centímetros estas estatísticas en cuanto a las diferencias principalmente estas sugieren que algunos de esas diferencias provienen de nuestra red vertical de estaciones que tienen algún error o no son de la calidad que deberían ser cuando hacemos la comparación en cuanto a la determinación de su altitud ortométrica hice también una comparación gracias a los datos que Argentina y Brasil nos cedieron sobre doscientas cuarenta y nueve estaciones de Argentina la media me dio sesenta y siete es que Argentina Brasil y Uruguay y además en Brasil tuve que transformar las altitudes normales en ortométricas para poder hacer estas comparaciones pero la diferencia entre ellos que fue lo que me llamó atención justamente están en el entorno de los 30 centímetros que es lo que aparentemente las comparaciones internacionales dan de diferencia entre la red argentina y brasilera entonces eso fueron una comparación adicional que quería hacer solo para tener una idea conclusiones ay 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 vengo corriendo ¿qué podemos hacer para mejorar? compatibilizar datos por ejemplo el geopotencial el término de orden cero lo pasé por arriba no tuve tiempo de calcularlo lo vamos a dejar para calcular en una segunda instancia los parámetros físicos también es decir compatibilizar los sistemas geodésicos de referencia entre el modelo geopotencial y lo que estamos usando ¿cuál es el grado y orden adecuado? no sabemos todavía los componentes de marea a veces mezclamos entonces aquí precisamos una un poco más fino en cuanto a determinadas cosas si queremos si queremos a un geode centimétrico como estamos queriendo llegar ¿qué va a ayudar también? el ajuste simultáneo de la red vertical hasta segundo orden el reajuste de la red gradimétrica también un modelo numérico de terreno mayor precisión por suerte Uruguay ya tiene un modelo numérico que fue levantado con LIDAR que vamos a ver cómo manejamos esa cantidad de datos pero lo tenemos una de las estrategias es dividir los efectos de terreno en bloques y después juntar los efectos presentamos más cantidad de estaciones GNSS sobre estaciones con altitud ortométrica mejor distribuidas con una calidad mejor y con distancia inferior a 50 metros en efecto de poder avaliar el modelo y además transformar en forma más adecuada necesitamos investigar otras variantes de la metodología de cálculo de geoide también incluyendo el efecto de densidades que aquí fue hablado y que creo que puede resultar importante todavía que los efectos de terreno no son de una magnitud de suma importancia en nuestro modelo pero sí si queremos refinar el modelo para llegar al centímetro vamos a tener que por lo menos hacer algún experimento en cuanto a considerar las diferentes densidades Uruguay tiene por lo menos el 40% con basalto y también tenemos terrenos sedimentarios entonces ahí hay una variación que deberíamos tener en cuenta creo que llegué a tiempo corriendo pero agradecemos los comentarios las sugerencias las críticas y estamos disponibles para alguna pregunta que pueda surgir muchas gracias un aplauso por favor que pueda surgir